Música Créanme que ahora que he estado revisando y revisando lo que escribí para este día, que pareciera, si tomamos en cuenta los temas y los personajes de los que vamos a hablar, que no tiene nada que ver con la conferencia que vimos en el ciclo anterior, pero es al revés. Cuando llegamos al final de esta conferencia, yo me doy cuenta de que hay una relación a través de esta filosofía que vamos a comentar hoy en la segunda parte de esta conferencia, que es el neoplatonismo, que hay una enorme relación entre el pensamiento poético, podríamos decir, de Ovidio, en relación a la cuestión del amor, con lo que vamos a ver el día de hoy, que es básicamente la amistad entre Cosme de Medici y Marsilio Ficino. Y a manera de introducción, esa sería la primera cosa que me gustaría aclarar, y es que cuando la Cátedra Salvador Aguado me encargó esta conferencia, hablar de los Medici, mi primera reacción fue decir, bueno, en 90 minutos es prácticamente imposible hablar de una familia que tiene tanta importancia, que tiene tanta relevancia, que tiene tantos personajes, tantas historias en la historia moderna de Occidente. En una hora y media casi que solo tendríamos que hacer una lista de los personajes, las relaciones entre ellos, etc. Y eso por un lado. Por otro lado, también muchas de las cosas que se han, digamos, de esta familia son muy conocidas, sobre todo de la primera época. Entonces la pregunta que yo me hice fue, ¿qué podemos hacer que sea algo, aunque sea a nivel hipotético, pero que sea un intento de hacer un aporte nuevo en relación a lo que esa familia ha legado al mundo occidental? Y entonces pensé que podíamos tomar la relación que estableció desde 1460, podríamos decir, en adelante, hasta el momento de su muerte, por supuesto, el fundador de esta familia, bueno, el fundador, el que consolidó el poder financiero de esta familia, que fue Cosme de Medici, que en Florencia se le conoce como pater patria, imagínense, ¿verdad? Y un filósofo neoplatónico de esa misma época, que colaboró con él durante algún tiempo, sobre todo los últimos angustiados días de su vida, años de su vida, que fue Marsilio Ficino. Entonces yo me atreví a hacer una pequeña variación del título. El título que el departamento le puso a esta conferencia fue la familia Medici o los Medici y la primera época. Y yo la interpretación, digamos, a nivel de título que le puse fue Cosme de Medici y Marsilio Ficino, el secreto de una amistad. Entonces dividí la conferencia en dos partes. La primera es hablar de la familia Medici, contar las historias que todos conocemos para establecer una, podríamos decir, una estructura cronológica común, y después regresar a ese momento que es 1460 más o menos, en donde Ficino y Cosme de Medici establecen una relación con respecto a un proyecto secreto, podríamos decir, que había en la Florencia de esa época. Bien, tal vez sería bueno que viéramos el árbol genealógico que se puede encontrar en la enciclopedia británica de la familia Medici. Yo diría que aquí, a grandísimos rasgos, por supuesto, habría que relacionar, habría que empezar por aquí, por donde está Chiarísimo de Medici, que quizá fue el primero, el verdadero primero personaje que generó toda esta, perdón, estoy hablando de Chiarísimo II, no el Chiarísimo III, no el Chiarísimo II, que tuvo un hijo que fue Averardo de Tovici, después vino Giovanni de Vici Medici, que es el gonfalo diero que le dicen, estamos hablando de los primeros 20 años del siglo XV, y de ahí es de donde viene Cosimo, porque Cosimo, este Cosimo del que estamos hablando, que es el personaje más importante, era hijo de él, pero este personaje es fundamental, este personaje es muy importante. De alguna manera fue el que enseñó, podríamos decir, a Cosme, la relación que puede haber entre el dinero y el poder, entre el dinero y el poder en un sentido amplio, no solamente el poder político, sino el poder en general. Y después viene Cosimo, y este Cosimo es muy importante vincularlo también con su hermano, este Lorenzo, que fue un personaje que murió de una manera temprana, podríamos decir, y que durante muchos años, sus descendientes no tuvieron un papel relevante, digámoslo así, en las finanzas y en el poder que esta familia iba adquiriendo cada vez más, sino que fueron los hijos de Cosimo, como todos sabemos, Lorenzo el Magnífico, Juliano, que fue asesinado en Santa María de Ipiori, pero los hijos de Lorenzo, Pier Francesco es muy importante porque él fue, tal vez no tanto en cuestiones del poder, pero sí es muy importante porque él fue un amigo, quizá el amigo más cercano que tuvo Sandro Botticelli, del que probablemente hablemos más adelante. Pero lo que quería mostrar es cómo el poder realmente sigue la línea de Cosme, que esto es lo que se conoce como el Principado, la línea de Cosme es el Principado y esta es la línea menor que le llaman, pero esta línea menor, si lo vemos un poquito más adelante, no, al revés, fue la línea de Lorenzo, que al principio no tuvieron poder, fueron los que se convirtieron en los grandes duques, cuando se adquirió el ducado, digámoslo así, cuando les fue concedido el gran ducado de Toscana, los Medici, fueron los descendientes de Lorenzo, los que llevaron por primera vez ese título, Cosimo I, que fue el esposo de Eleonora de Toledo y tantas otras cosas que podemos contar de esa familia. Y la otra cosa que quería que viéramos también es cómo, ahora regresemos un poquito, es cómo las, la forma en la que podemos contar esta historia es que los Medici, uno tiene la idea de que, lo cual es cierto, que ellos tuvieron su principal actividad en la cuestión bancaria, en la cuestión financiera, pero al mismo tiempo se dieron cuenta, y esa es una de las enseñanzas de Giovanni de Vici, es que tenían que penetrar también otras estructuras de poder, y esas dos estructuras de poder, por supuesto que penetraron muchas otras más, como por ejemplo la corona de Aragón, etcétera, pero las dos estructuras más importantes que los salvaron en momentos muy difíciles para ellos fueron la influencia que llegaron a tener en el papado, en el Vaticano, obviamente tuvieron cuatro papas, la familia Medici tiene cuatro papas en su árbol genealógico, podríamos decir, y la otra es la corona de Francia, a la cual llegaron dos mujeres muy importantes, la primera que fue Caterina de Medici y la última que fue María de Medici, que también es muy importante, que es en la época ya del cardenal Richelieu y todo eso. Bueno, entonces haciendo esa aclaración, hablemos un poquito de los orígenes de la familia, aquí me voy a permitir ir leyendo y haciendo algunos comentarios de las cosas que escribí en los últimos meses, en las últimas semanas. Dice, el origen de la familia Medici se puede rastrear documentalmente hasta los primeros años del siglo XIII. El primer representante y constructor de la fortuna es un tal chiarísimo de Giambono de Medici, que es este chiarísimo tercero que le ponen aquí en el árbol genealógico de la británica, comerciante de lana, que durante la primera mitad de ese siglo empezó a incursionar en inversiones diversas de actividades comerciales y artesanales, pero también inició el tan arriesgado como lucrativo negocio del préstamo de dinero a nobles e instituciones religiosas. Aquí, en el lapso de tiempo de una vida, podemos apreciar la lógica evolutiva típica de la burguesía de la alta edad media, una evolución que se manifiesta en el escudo Medici, el escudo de los Medici, lo vamos a ver aquí, en el escudo Medici, con sus círculos o bolas que representan los pesantes, la moneda bizantina, el símbolo del arte del cambio, hasta la flor de lis en su interior, símbolo real de la corona de Francia, en esos tiempos de la familia Catetian, desde tiempos carolingios, es decir, desde la época de Carlos Magno, ese es el signo de los reyes de Francia, digamos, que fue concedida por el rey Luis XI de Francia a Piero de Medici, pero Piero el Gotoso, el hijo de Cosimo, ¿verdad? Ustedes saben que Cosimo tuvo un hijo, y ese Piero que fue el hijo de Cosimo fue el papá de Lorenzo y de Juliano, pues Piero fue el que consiguió que el rey de Francia le concediera la flor de lis para poder ponerla en su escudo, porque ese era un escudo que solamente hablaba de la actividad comercial que ellos habían desarrollado de una manera gigante, pero solamente eso, no tenían, digámoslo así, esos símbolos de la nobleza europea, entonces ese vínculo con el rey de Francia, que es un vínculo que va y viene, es un vínculo que ellos siempre lucharon por mantener, digamos, se expresa de la primera vez en esta cosa que logra Piero de Medici. No obstante, hacia mediados del siglo XVI, el esplendor de esta burguesía empezó a declinar. El desarrollo de las industrias francesa, inglesa y flamenca llevó a la crisis, a la manufactura florentina y muchos capitales tuvieron que transformarse. Esta transformación y la saturación del mercado crediticio llevó a la quiebra a las dos bancas más grandes de Florencia, la de la familia Bardi, con una princesa de esa familia, la famosa Contesina Bardi, es la persona con la que Giovanni de Medici casa a su hijo Cosme, la esposa de Cosme, el pater familia, era la Contesina Bardi. Ustedes saben que esa es la misma familia de la musa de Dante, que no se casó con Dante precisamente porque estaba vinculada a toda esta banca también de la Florencia del siglo XIII. Esta transformación llevó a la quiebra de esos dos bancos y aquí me gustaría permitirme recomendarles dos libros que son muy importantes, que son los que detallan la historia del auge y la caída de lo que podríamos llamar las compañías medievales. Son dos libros escritos, uno solamente por Edwin Hunt y otro por Edwin Hunt y una persona más. El primero se llama The Medieval Super Companies, A Study of the Perusi Company of Florence y el otro se llama A History of Business in Medieval Europe, de 1200 a 1550. Dos libros que detallan con mucho nivel de objetividad cómo es que se desarrollaron esas empresas y cómo llegaron a una crisis en este momento. Esta crisis fue la oportunidad que aprovecharon las dos ramas de la familia Medici para asentar las bases de su imperio financiero. Me refiero a las actividades bancarias de Salvestro de Medici como las de Giovanni Vici de Medici, el papá de Cosme. Como sabemos, la línea familiar que da origen a la dinastía florentina es la de Giovanni Vici de Medici, pero antes de seguir esta línea, que nos llevará a la historia conocida, es importante señalar las condiciones que hicieron posible este auge no solo de la familia, sino de una actividad financiera. Cuando se cobra conciencia de que el cataclismo financiero de las familias Bardi y Peruzzi se dio hacia 1340 más o menos, en esa década, podríamos decir, es natural preguntarse qué fue lo que hizo posible esto. De ninguna manera se puede tomar esta crisis como punto de partida en la medida que ella misma es ya el producto de algo que tiene dimensiones internacionales. ¿Qué había sucedido unos años antes? Porque una crisis financiera nunca es un punto de partida. Es un punto de partida, pero hay que saber también cuáles fueron las condiciones que hicieron posible esa crisis, y en ese sentido es el final de una larga historia. Entonces, la pregunta que estamos haciendo acá es cuál es esa historia que llevó a esa quiebra, a esa crisis financiera de la década de los años 40 del siglo XIV, ¿verdad? 1340 en adelante. Para responder a esta pregunta debemos traer a colación una serie de eventos que desataron no solo el colapso de un sistema financiero, sino sobre todo el surgimiento de uno nuevo, y de las consecuencias sociales y políticas que esa transición conlleva. Me refiero a la precipitación de las condiciones que hicieron posible el final del orden medieval, a saber, la caída de Constantinopla, estamos hablando de 1453, ¿se recuerdan que es una fecha muy concreta que sí se puede ubicar en el tiempo? 1453 es el mismo año del final de la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses, ¿verdad? Una guerra que duró 116 años para ser exactos. La provocación de la guerra de las rosas, que fue la consecuencia en Inglaterra del hecho de que los franceses lograron finalmente con la ayuda de Juana de Arco y la Providencia, etc., expulsar a los ingleses de su territorio del norte, de su territorio de Bretaña, ¿verdad? La reconquista del territorio europeo de manos de los califatos árabes, en la península ibérica, por supuesto. La expulsión de los judíos de los territorios mediterráneos y el consecuente surgimiento del Estado moderno. ¿Cuál es la historia secreta de estos enormes cambios? Una hipótesis que se propone actualmente es el papel que jugó la orden del temple, los templarios, en el desarrollo de una estructura financiera a todo lo largo y ancho del continente europeo y sus contactos con el Oriente Medio, como el Lejano Oriente. Hacia finales del siglo XI, específicamente en el año 1091, ante la solicitud de ayuda a Occidente del nuevo emperador bizantino Alejo I, frente al avance de los turcos, se organiza la primera cruzada oficial que culmina con la conquista de Jerusalén en el año 1099. Pero unos años antes ya se habían organizado dos cruzadas, una en Sicilia y otra en Barbasto, que es en el País Vasco, en España, en lo que ahora es España. Estas acciones militares, sobre todo la convocada por el emperador bizantino Alejo I, se consideran estrategias militares y económicas concebidas para responder al gran sisma entre Occidente y Oriente en el año 1054. Ese es un año al que vamos a estar volviendo repetidamente en esta conferencia, porque es el año en el que se separan las dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa griega, y ese es un tema importantísimo. Si a mí me pusieran contra la espada y la pared y me dijeran, escoja una fecha concreta en donde empieza realmente la crisis que provoca el cambio del mundo antiguo medieval al mundo moderno, yo diría, es la fecha del sisma entre las iglesias de Oriente y Occidente, que es el año 1054, ahí es en donde realmente empieza una preocupación por parte del mundo occidental, estamos hablando del mundo occidental, por tratar de ver cómo se hacía para recuperar esa unidad perdida, es decir, esa separación se vivió como un trauma que había que sanar, había que volver a restablecer la unidad perdida, como cuando uno se le quiebra algo muy preciado, quisiera por todos los medios volver a ponerlo como estaba antes, siempre van a quedar cicatrices, pero cuando menos tratar de juntar otra vez todas las piezas. Entonces, el 1054, si quisiéramos encontrar la fecha inicial de la historia que estamos reconstruyendo es este año, en el que por razones teológicas, religiosas y litúrgicas se rompió la unidad de la pentarquía, ustedes saben que en esa época no había un papa, sino había cinco grandes obispos, podríamos decir, que correspondían a las ciudades más importantes de la antigüedad, y ellos eran los que tenían el liderazgo de la espiritualidad, pero en una especie como de consejo de cinco grandes líderes religiosos, que correspondían a las ciudades de Roma, obviamente, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, y se dio paso a un conflicto que dura hasta nuestros días, la separación de las iglesias cristianas de Oriente y Occidente, algunas veces ha estado más lejos, otras veces más cerca, Juan Pablo II, por ejemplo, para hablar de una de las instancias más cercanas en el tiempo, hizo enormes esfuerzos por acercarse, en su gran política de ecumenismo hizo enormes esfuerzos por acercarse, por acercar a la iglesia ortodoxa, que fue quizá la iglesia que más se resistió a ese gran empuje que él tenía por echar adelante el gran proyecto del ecumenismo, ¿verdad? Este es el verdadero, y en realidad es una separación no solamente de dos iglesias, sino es una separación lingüística, el mundo griego y el mundo latino, y es una separación cultural, ¿verdad? El mundo romano y el mundo de los griegos antiguos, o sea, es una cuestión que va más allá de la religión, la religión solamente es una instancia. Este es el verdadero inicio de nuestro relato, en la medida que la historia de la modernidad es en esencia la historia de la restauración de la unidad perdida en sus múltiples manifestaciones, y esto me gustaría manejarlo como una definición. La historia de la modernidad es en esencia, y esto lo podemos aplicar a la historia, a la política, a las finanzas, a la sociedad, a la filosofía, también lo podemos aplicar. La historia de la modernidad es la historia de la restauración, o de los intentos repetidos de restaurar esa unidad perdida que para mí, en su primera instancia, es el año 1054. El sisma de Oriente y Occidente, el colapso del orden medieval y el surgimiento de los estados modernos, el surgimiento de la iglesia anglicana, la reforma protestante, miren, todas estas son imágenes del rompimiento de la unidad, una unidad que se había empezado a romper en el año 1054, y que lejos de solucionarse, cada vez se iba rompiendo más, y por eso es que pongo todos estos ejemplos que van caminando cronológicamente hacia nuestros días, en el sentido de que podemos entender cómo la angustia de los líderes, sobre todo los líderes religiosos de Occidente, estaban muy angustiados porque en lugar de estar solucionando el problema, el problema cada vez se volvía una cosa más profunda, ¿verdad? Entonces, volvamos, 1054, el colapso, el sisma entre Oriente y Occidente, después el colapso del orden medieval y el surgimiento de los estados modernos, después el surgimiento de la iglesia anglicana y la reforma protestante, y en términos científicos, el surgimiento del método matemático, la revolución copernicana, el dualismo cartesiano, entre otros, todo es fragmentación, todo es fragmentación. Con Descartes eso llega a su máxima expresión. Descartes es el más radical autor moderno, podríamos decir, que habla de un rompimiento de la unidad a la cual le da una legitimidad sustancial metafísica, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante. Y entonces, incluso la mitología carolingia, recordemos la mitología carolingia que viene a sustituir la mitología clásica, la mitología del santo grial, ¿verdad? Es, de alguna manera, la unión de la cristiandad, de la común unión de los cristianos, del santo grial. Yo siempre he pensado que, de alguna manera, el mundo moderno si empieza en esa época, que es la época en la que se empieza a fragmentar esa unidad, los seres humanos modernos nos podríamos caracterizar por que somos personajes que estamos buscando un objeto perdido. Básicamente, el relato fundamental, el mito fundamental del occidente moderno es la búsqueda de un objeto perdido, ¿verdad? El santo grial, todas estas son formas de rompimiento, de fragmentación, de una unidad perdida. La unidad del mundo medieval que duró del siglo IV, que es el siglo de la patrística, hasta el siglo XI, con el sisma de Oriente y Occidente. Así, entonces, la primera consecuencia de la conquista de Jerusalén fue la creación de la orden del temple. La conquista de Jerusalén fue en el año 1099 y el papa autoriza la creación, digámoslo así, de esta orden de militares, podríamos decir, en el año 1119, es decir, exactamente, ¿cuánto? Veinte años después. Con ello, los templarios se convirtieron en los guardianes de los lugares sagrados del cristianismo y en los protectores de los peregrinos occidentales en su camino a la Ciudad Santa. Esa era la historia oficial, podríamos decir, ¿verdad? Esa era la cover story, podríamos decir. Pero sobre todo en una estructura financiera que en menos de un siglo permitió la operación de documentos cambiarios. Esto fue lo que realmente hicieron los templarios, ¿verdad? Crearon una estructura financiera que en menos de un siglo permitió la operación de documentos cambiarios de Lisboa a Jerusalén y de Edimburgo a Alejandría. Imagínense lo que era eso en esa época, con las comunicaciones que se tenían. Uno podía pagar una deuda en Alejandría que tenía en Escocia, ¿verdad? O sea, la lógica de los bancos, ¿verdad? Y que unida a la ruta de la seda, porque esa estructura que ellos definieron, esas rutas de circulación del capital, se unieron a la ruta de la seda. Entonces, si unimos las dos cosas, y es lo que estamos viendo acá, si unimos las dos cosas, completó el primer gran circuito del capital internacional a una escala global. No por azar, el pontífice romano que instituyó esta y otras órdenes de caballería fue el papa Pascual II, llamado Rainiero de Vieda, y nacido en la región de Emilia-Romaña, que alberga la ciudad de Ravenna, y es la inmediata vecina del Véneto, de la República de Venecia, que tiene un papel fundamental en todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Tampoco fue al azar que quien lo sucedió fue el papa Galacio II, llamado Giovanni de Caetani, una familia noble italiana que tiene una parte de la familia está en Venecia y otra parte de la familia está en Génova. Jefe de la diplomacia vaticana por más de 30 años, él fue el canciller del Vaticano durante 30 años antes de ser papa y miembro de la familia noble de Pisa, perdón, no es Génova, es Pisa. Precisamente la ciudad que junto con Génova hacía de punto de distribución del comercio venido de Oriente a todos los puertos del Mediterráneo. Puertos que no necesariamente eran solamente los puertos de la cristiandad, ellos también distribuían toda esa riqueza en los puertos que tenían bajo su control los musulmanes en todo lo que ahora es la región mediterránea de Cataluña, ¿verdad? Es decir, los templarios hacían negocios también con los árabes, podríamos decir. Cuando se exponen estos vínculos, no sorprende que rápidamente los templarios se hayan convertido en lo que hoy llamaríamos la agencia de inteligencia de la República de Venecia, para asuntos comerciales, bancarios y militares. Pero todo cuerpo de inteligencia con el tiempo debe generar una contrainteligencia. Así, para constituirla, en el año 1185, el Papa Lucio III establece la Inquisición. Vamos a manejar la idea hipotéticamente de que la Inquisición, o sea, obviamente no fue concebida explícitamente de esa manera, pero funcionó como que fuera una agencia de contrainteligencia que venía a completar el trabajo de inteligencia que hacían los templarios al servicio de la Iglesia y al servicio, bueno, al servicio de los intereses comunes entre la Iglesia y la República de Venecia, ¿verdad? Entonces, la Inquisición, ¿verdad? Lo establece el Papa Lucio II, y 30 años después, en el año 1216, la Orden de Predicadores, porque no es simple decir, bueno, necesitamos una contrainteligencia, pero ¿quién sabe hacer eso? ¿Quién sabe hacer ese trabajo? Y para poder hacer ese trabajo, en el marco del discurso de la Iglesia, digámoslo así, se tenía que generar una orden religiosa que tuviera las características que tiene la Orden Dominica. Ustedes saben que los grandes inquisidores de la Iglesia, casi todos los más famosos fueron dominicos, ¿verdad? Entonces, esta es la Orden de Predicadores, expertos en la argumentación evangelizadora, y por si fuera poco, en el derecho canónico, estructura jurídica heredada del antiguo derecho romano en sus intenciones de establecer los fundamentos de una norma universal. Aquí estamos viendo otra vez un elemento más que va en la aportación de un diseño de un gobierno internacional, ¿verdad? El derecho romano que se convirtió en el derecho canónico, ¿verdad? Y los dominicos, muchos de ellos son expertos en ese tema, hasta nuestros días. Con estos dos elementos, la Iglesia tenía ya las herramientas para imponer el pensamiento único, una expresión que es común y que es familiar para nosotros, así como para perseguir dentro y fuera de la Iglesia a todos aquellos que tuvieran algo que fuese de interés del poder global. Esa oportunidad llegó en los primeros años del siglo XIII, específicamente en el año 1209, que es el mismo año de la fundación de la Orden Franciscana y de la Universidad de Cambridge. Desde el siglo X, en el sur de Francia, en la región de Languedoc, surgió una secta cristiana inspirada en el cristianismo primitivo que se hacía llamar los cátaros. No sé si ustedes conocen un poco esa historia, pero esta es una historia muy importante en la historia de los templarios. Uno no puede contar la historia de los templarios sin contar la historia de los cátaros, ¿verdad? Con influencias... Cátaros, así es. Con influencias orientales, los cátaros representaron el retorno del cristianismo gnóstico y maniqueo, y por ende, la defensa de ciertos principios que, de acuerdo con la historia de la eclesiología y la teología, que parten de la patrística, eran consideradas herejías. Por otro lado, hay que tomar en cuenta un aspecto que no está exento de cierto grado de especulación y que podríamos entenderlo como una hipótesis alternativa. Se trata del hecho de que esa región que abarca el extremo occidental, Añé, Coercí, Toulouse, aquí estamos viendo muchos de esos lugares, Foix, Carcassonne, hasta el extremo oriental de la Provence, Valentinois, Nîmes, Jevodan, Milot, Lodeve, Bessières, Narbonne, Bicom d'Albi, que por eso es que se llama la cruzada que se hizo, se llama Cruzada Albigense, porque Albí está en el centro de esa región, ¿verdad? Y por eso se llama Cruzada Albigense. Era una región estratégica para la familia Capetian, para los reyes de Francia, esa región era importantísima. Pero también para toda la cristiandad, ya que constituía la frontera con los califatos árabes que ocupaban el País Vasco y Cataluña. Por tratarse de una frontera de guerra potencial, tanto la Iglesia como la Corona de Francia había permitido a los templarios ubicar ahí en el Anguedoc, lo que ahora llamamos L'Occitán, ¿verdad? Uno de sus centros de operaciones más ricos y estratégicos. Es decir, ahí la Iglesia había permitido que tuvieran una cuartel general, podríamos decir, los templarios, porque eso obligaba a... Digamos que es una de las primeras versiones de esa política que los franceses siempre han tenido en relación con España, con lo que ahora es España, de que los problemas que vienen de España y los problemas que vienen del África son problemas que se tienen que quedar ahí, en los Pirineos, ¿verdad? Y los franceses siempre han tenido esa política hasta nuestros días. La diplomacia entre Francia y España es esa, que los problemas de los españoles, por ejemplo, el terrorismo de ETA, es una cosa que tiene que quedarse ahí, no tiene que pasar a Francia, a pesar de que ellos también tienen País Vasco, ¿verdad? Lo mismo era en esta época y el primero que aplicó eso fue el propio Carlomagno, que perdió a su sobrino cuando se metió ahí a defender a los califas catalanes, podríamos decir, en contra de los califas andaluces, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Por tratarse de una frontera de guerra potencial, tanto la Iglesia como la Corona de Francia habían permitido a los templarios ubicar en el Languedoc sus centros de operaciones. Esa es la razón por la cual, cuando el Papa Inocencio III organizó la cruzada y pidió a los templarios que participaran en ella, los monjes dijeron, no, preferimos no participar. Y prefirieron permanecer neutrales. Ellos tenían muchos vínculos con la gente, tenían negocios con los árabes, tenían mucha riqueza ahí escondida, ¿verdad? Riqueza material, riqueza mitológica, documentos antiguos, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos no quisieron participar, quisieron mantenerse neutrales. Sabían que no lo podían evitar porque era el acuerdo entre el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y el Papa de esa época, no lo podían evitar, pero no quisieron participar de eso. La cruzada duró de 1209 a 1229, fue una cosa, es una de las historias más crueles que hay, ¿verdad? Incluso ahí en el Languedoc hay un lugar, una pequeña colina donde hay un monumento ahora donde se dice, la historia cuenta de que cuando se rindieron muchos de estos cátaros, los sacaron de ahí, los sacaron de ese lugar y los quemaron vivos a todos, juntos, pero imagínense 200 personas que están siendo quemadas vivas. Que cuando dicen que se asomaron los ejércitos del Papa y los ejércitos del rey ahí para conquistar ese lugar, algunos de los generales del ejército les preguntaron a ellos, miren, pero aquí hay mujeres, hay niños, hay ancianos, ¿qué hacemos? Y el rey de Francia dijo, mátenlos a todos, el señor sabrá reconocer a los suyos. Bien, tiempo durante el cual los templarios se limitaron a garantizar que los califatos árabes no decidieran cruzar los Pirineos e invadir el reino de Francia. Finalmente la cruzada acabó con las amenazas de independencia de la religión de Occitán y de nuevo un sisma que fragmentaría aún más la ya deteriorada unidad de la cristiandad. Hacia el final del siglo XIII, la posición de la orden del temple en el complejo de fuerzas occidentales era prácticamente marginal. Imagínense, ellos se habían puesto al margen, habían estado al margen de algunos de los intereses más importantes del poder central. Entonces seguían operando porque lo que ellos hacían era indispensable para todos, pero había cuentas pendientes, podríamos decir. ¿Verdad? Ese no fue el caso de sus actividades bancarias. Las actividades bancarias continuaron. Por el contrario, su asistencia financiera, las campañas militares dirigidas a Jerusalén se habían incrementado, especialmente en el caso de los préstamos al rey de Francia, Felipe IV, llamado del Hermoso, que fue uno de los que más préstamos le hizo a los templarios por las guerras que estaba y las cruzadas que estaba llevando adelante, que empezaba a tener serias dificultades para pagar los intereses de este financiamiento. Fue así como durante los últimos años del siglo XIII y primeros del XIV, Felipe IV de Francia logró imponerse al Papa Bonifacio VIII, Benedicto Caetani, último representante de la línea teocrática, esa línea que divide huelfos y guibelinos, que también es una historia muy interesante de cortar, que está íntimamente vinculada a la historia de Florencia. ¿Verdad? Imponiendo al Papa Benedicto XI por un año de transición hasta poder instalar a Clemente V, un Papa al servicio de sus intereses de Estado. Junto al Papa Clemente V, el rey Felipe IV, echó a andar el famoso proceso judicial inquisitorio en contra de los templarios, estamos viendo al rey de Francia, que culminaría con la abolición de la orden, la quema pública de sus líderes más notorios, la confiscación de sus bienes y la disolución de las deudas con su aparato financiero. Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿qué pasó con los templarios? ¿Fueron totalmente desaparecidos? Y si fue así, es lógico pensar que desaparecieron como personas, pero la verdadera pregunta es ¿qué pasó con las estructuras que ellos habían creado? Especialmente el andamiaje comercial y financiero que cubría desde la península ibérica hasta el Japón y desde el norte de Escocia hasta Indonesia. No creo que el rey de Francia y el Papa hayan querido renunciar a eso, pero renunciaron a ciertas personas. El último Papa del que estamos hablando es el Papa Clemente V. ¿Pero él fue el que lo hizo? Él fue el que, manipulado por el rey de Francia, que ustedes saben que cuando tomó posesión desfiló por una ciudad, que es la ciudad de Avignon, y el rey de Francia hizo que toda la gente viera que las riendas del caballo en la que iba sentado el Papa las llevaba él. Obviamente no se dijo nada, pero fue un mensaje muy claro. Apenas tres años después de la ejecución de Jacques de Molay, que era el superior de los templarios, y la abolición de ustedes conocen esa famosa maldición de Jacques de Molay, que cuando estaban a punto de quemarlo él dijo el Papa y el rey de Francia morirán antes de un año, y así fue. ¿Verdad? Jacques de Molay, que aquí lo estamos viendo en el momento en el que lo quemaron. Un detalle y la escena completa. Son dibujos de la época. Tres años después de la ejecución de Jacques de Molay y la abolición de la orden, el dogo Pietro Gradénigo, el dogo, el jefe de la República de Venecia, crea el famoso Consejo de los Diez de la República de Venecia. Bueno, los que hayan estado en el Palacio Ducal en Venecia, se recordarán de este lugar, que era el lugar en donde se reunía el Consejo de los Diez, pero ¿qué era el Consejo de los Diez? ¿Y cómo se constituyó? En el seno de esta poderosa institución, el Consejo de los Diez, veremos reaparecer algunos de los apellidos nobles más significativos que habían comandado la orden del temple. En una especie de acuerdo secreto entre el Papa Clemente V, Felipe IV de Francia y la República de Venecia, se decide preservar la vida de estas personas y ponerlos al margen de las acusaciones contra los templarios, con el fin de asegurar que la estructura de inteligencia comercial, financiera y militar siguiera operando. Y aquí pongo una nota a pie de página que quiero que ustedes oigan. Un esquema, este esquema del que acabamos de ver que ellos rescataron a ciertos templarios, ¿verdad? para preservar la operación de toda esa estructura que ellos habían creado. Es un esquema muy parecido al que realizó el gobierno de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial con la operación Paperclip. Hacia noviembre de 1945, justo el mes en que fueron lanzados los juicios de Nuremberg, que también fue otra quema pública de los nazis, de los jefes nazis, el presidente Truman oficializaba la operación Paperclip. Durante el año que duraron los juicios, hasta octubre de 1946, se fue obteniendo información de los científicos, y los militares que podían interesar a los Estados Unidos. Y aquí me quiero referir, fueron muchos los nazis que rescataron, que se rescató con esa operación de inteligencia que hizo el gobierno de Estados Unidos, pero aquí me gustaría destacar uno, que fue el general Reinhard Gelen, que organizó en Estados Unidos una red de inteligencia para espiar a la Unión Soviética, una cosa que él ya había hecho para los nazis, entonces ellos solamente la importaron a los Estados Unidos. Es decir, toda la información que los Estados Unidos durante la Guerra Fría obtuvo de la Unión Soviética fue a través de una estructura que hizo el general Reinhard Gelen, que es exactamente lo que estaban haciendo los venecianos, el papa y el rey de Francia para preservar una cosa que estaban destruyendo públicamente, pero que querían preservarse para ellos, ¿verdad? bien, fue así como un proceso que se inicia en los años 1157 y 1171 y como producto de las guerras comerciales entre el Imperio Bizantino y la República de Venecia, la banca privada se expandió de Venecia a Florencia para convertirse en una auténtica banca internacional en el seno de las familias Bardi, Peruzzi, perdón, y Medici. Giovanni Divici Medici nace en el año 1360, exactamente 50 años después de la creación del Consejo de los Diez, después de la muerte de su padre y despojado de su herencia por sus tíos, porque él, su papá murió cuando él era joven y los hermanos le quitaron toda su herencia, entonces él se quedó casi que huérfano, podríamos decir, y otro tío lo recogió y se lo llevó a su casa y ahí fue donde él empezó a crear su fortuna, ¿verdad? después de la muerte de su padre es finalmente rescatado por Vene y de Medici, ¿verdad? un tío en segundo grado que fue junto a la familia Venturi quien había establecido los primeros vínculos comerciales y financieros con la República de Venecia para extenderse a Pisa y de ahí a la conquista del comercio del Mediterráneo, ese era el plan que esa familia tenía, de 1375 a 1393 fueron los últimos años de Vieri y Medici al frente de la familia, agotado por una guerra que Florencia había librado contra el Papa Gregorio XI, en los últimos años del siglo XIV es sucedido por su sobrino Giovanni quien habiendo aprendido la lección que les había dejado la guerra contra el Papa decide dirigir su poder financiero al financiamiento de la alta política, este es el Papa de Cosme, el Pater Patria y por qué no a las luchas de poder entre los cardenales por llegar al trono de San Pedro, era aquella una época en la que todavía persistía una influencia muy grande del trono de Flansia sobre el papado, influencia que generó una serie de papas franceses que culminó con Pedro Roger de Beaufort, Gregorio XI, quien decidió volver definitivamente a Roma, porque el Papa estaba afuera y un montón de gente se sentía que era, imagínense que el Papa se fuera a vivir a otro lugar, ahorita uno diría, ese no es el lugar, Roma es el lugar donde tiene que estar el Papa, ¿verdad? y este fue el que decidió regresar a Roma, que fue una cosa muy popular, sin embargo, los conflictos al interior de la política vaticana, estaban lejos de concluir, circunstancia que la familia Medici supo aprovechar, a la muerte de Gregorio XI, la elección del Papa Urbano VI, que aunque napolitano, era súbdito de la familia Danjou, la familia, los primos de los Capetien, que eran reyes de Francia y que tenían derecho a sucesión en el trono, es una familia muy poderosa en Francia, fue el escenario de un nuevo conflicto, a saber, la serie de antipapas que duró 40 años hasta la elección de Odón Colona, que también pertenece a una de las familias más importantes de Roma, aquí estamos hablando de la nobleza romana, no sé si ustedes han estado en la galería Colona en Roma, que es uno de los palacios más lujosos y más emblemáticos que hay del barroco, de la arquitectura barroca en Roma, es una cosa increíble, es en donde se inspiró el Salón de los Espejos de Versalles, el Salón de los Espejos de Versalles es una copia del Salón de Baile del Palacio de la Familia Colona en Roma, con la elección de Odón Colona como Papa Martín V en el año 1417. Ahora bien, en este ambiente tan atribulado y confuso, ¿cuál era la postura de Giovanni Vici de Medici? Una postura que hoy calificaríamos como un criterio de inversión que busca minimizar al máximo los riesgos del costo de oportunidad, hablando un poquito del lenguaje económico. Un poco como sucede hoy en día en la política, ante la incertidumbre de quién finalmente ocupará un cargo, las altas finanzas deciden invertir en varios candidatos según la posibilidad que tienen de imponerse en una elección. Giovanni decidió apostar por el establecimiento definitivo del Papa en Roma, y en ese sentido, apoyó financieramente a la familia Colona en la elección de Martín V, pero al mismo tiempo apoyó y financió el ascenso meteórico y la elección de Valdazar Cosa como el antipapa Juan XXIII, establecido en Avignon por la nobleza francesa. Este criterio le aseguraba no solo a la familia Medici, sino también a Florencia, evitar un nuevo y estéril enfrentamiento militar con el Vaticano. Ese es el legado de Giovanni Vici a Cosme, como quien dice no hay que tener una guerra con el Papa, no hay que tener una guerra con los franceses, hay que tener alianzas con ellos, ¿verdad? Alianzas materiales y alianzas también del tipo familia, es decir, casar a las hijas, a las princesas con los príncipes y intercambiar las familias, ¿verdad? Entonces, financió a los dos. Este criterio le aseguraba también a Florencia ya no tener problemas con el Vaticano. En retribución, el Papa Martín V le entregó a Giovanni el control de la Cámara Apostólica. Imagínense, esa fue la respuesta de la familia Colonna a la familia Medici. Le entregaron a Giovanni el control de la Cámara Apostólica. Antiguamente, el Tesoro Vaticano. Esto es, el control de las finanzas de los estados papales y la administración de justicia. No solo el dinero, sino la administración de justicia. Simultáneamente, cuando se resolvió el sisma de Occidente y el antipapa Juan XXIII fue depuesto después de su encarcelamiento en Alemania, porque estuvo huyendo en Alemania, Martín V lo perdonó, porque él seguía siendo Papa y al otro lo depusieron como Papa, ¿verdad? Lo perdonó y lo invitó para que regresara a Roma, para presidir el Consejo Papal, una especie como de jefe de gabinete. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, Giovanni Vici tenía al Papa, es decir, había financiado al Papa y había financiado al jefe del gabinete del Papa. Es decir, él tenía el control de la política del Vaticano, básicamente. ¿Verdad? Así, entonces, la política de inversión de Giovanni de Medici tuvo el máximo beneficio, ya que en la cúspide del poder de Roma estaban las dos personas que él había ayudado a llegar al lugar en donde estaban. Una vez restablecido el carácter único del Papa de Roma, Giovanni pudo también establecerse desde la misma Cámara Apostólica como el banquero que controlaba todos los flujos de dinero, de comercio, y de explotación minera de un occidente vinculado por la ruta de la seda y la República de Venecia a todo Oriente. Aquí me gustaría a mí hacer énfasis en eso. ¿Verdad? Es decir, a lo que le interesaba a los Medici era el control de las finanzas, el control del comercio y también el control de la exploración y la explotación minera en tierras conocidas y en tierras por conocer. Aquí estamos hablando ya de lo que iba a ser la exploración minera en América. ¿Verdad? En este momento, el capital se establece por primera vez no sólo como universal por su carácter abstracto, sino establece también por primera vez su alianza con las estructuras institucionales del poder que, en aquella época, eran consideradas como válidas universalmente. Este vínculo del capital con el gobierno de la Iglesia, a través del carácter universal de su estructura institucional, es el vínculo que hoy en día establece el mismo capital con el supuesto valor universal de la estructura democrática de las instituciones públicas, tanto internacionales como estatales. Esto significa que aquí estamos delante de algo que superaba con creces no sólo la cosmovisión, sino la misma estructura del poder del orden feudal. Acá estamos, literalmente, ante un nuevo orden mundial, utilizando las palabras del padre Bush inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, el nuevo orden mundial, para utilizar la expresión que se ha hecho célebre a partir de la caída del muro de Berlín. Este trabajo está orientado a mostrar que los orígenes de eso que hoy llamamos nuevo, corresponden a los cambios que se empezaron a dar en el paso del siglo XV al siglo XVI. Pero si ya hemos visto los cambios relativos a la relación con la materia y sus productos institucionales, ¿cuál es el verdadero fundamento de esta razón financiera que corre paralela a un criterio universal de verdad? Repito esta pregunta, ¿cuál es el verdadero fundamento de esta razón financiera que corre paralela a un criterio universal de verdad? Antes de responder a esta pregunta esencial, es conveniente que completemos la historia de los personajes más significativos del árbol genealógico así como de Roma y del trono de Francia. Les adelanto que la respuesta a esta pregunta que acabo de repetir, de leer dos veces, es la segunda parte de este trabajo. Pero antes de llegar a esa segunda parte, completemos la historia de los Medici más famosos de la historia. De los dos hijos de Giovanni Bici y de Medici, Lorenzo y Cosme, es Cosme el que generará la línea llamada del Principado y Lorenzo la rama menor, lo que ya habíamos visto. ¿Verdad? El gobierno de Cosme y su hijo Piero, en oposición a los Albizzi, no sé si ustedes eran nobles florentinos que representaban la riqueza entendida como la posesión de tierras, digamos, ¿verdad? Posesiones de tierras que ellos tenían y tienen todavía desde antes de que se fundara Florencia, ¿verdad? Ustedes saben que la familia Strozi, por ejemplo, la familia Salviati, la familia Medici, Medici, por supuesto, pero sobre todo los que acabo de decir antes, tienen viñedos en Florencia que son anteriores a la fundación de Florencia, es decir, en la región de la Toscana, ¿verdad? Son viñedos que se empezaron a cultivar hacia finales del año 800, en siglo IX, principios del siglo X, ¿verdad? después de Cristo, por supuesto. Esa es la nobleza a la que representaban los Albizzi, los enemigos de los Medici, en esta primera época, así como el de Lorenzo y Juliano, en oposición a los Pazzi, la oposición de los hijos fue contra esta otra familia que eran los Pazzi, ¿verdad? Constituye quizá la etapa más conocida de esta familia, es la época del mayor mecenazgo del arte en la historia de Occidente, la época de la construcción de grandes proyectos como la Catedral de Santa María de Fiori, o la Capilla Medici, es decir, la Capilla Medici, me refiero no solamente donde están enterrados Lorenzo y su hermano, el asesinado, el Juliano, sino también la Capilla que hicieron después, donde solamente pueden enterrar a las personas que han tenido o están relacionadas directamente, como en el caso de las esposas, con los Medici que han sido duques, grandes duques de Toscana, que está a la par de San Lorenzo. El complejo de San Lorenzo es muy interesante, más adelante lo vamos a ver, está la iglesia de San Lorenzo, que es donde está enterrado Cosme, donde está enterrado Giovanni, donde está enterrado Juan XXIII, ese antipapa, le hicieron un gran monumento funerario, lo vamos a ver después. Además de eso, está la Capilla Medici, que es donde están enterrados los duques, los grandes duques de Toscana, que es una cosa impresionante, realmente, es todo mármol, es verdad, es realmente una cosa tremenda. y está también, quizá lo que es más valioso, que es la Biblioteca Medicea Laurenciana, que es una de las bibliotecas que tiene algunos de los manuscritos más valiosos del mundo, del mundo occidental y del mundo oriental, del mundo islámico, verdad, es una biblioteca, bueno, es decir, solo la estructura, la arquitectura, hay una escalera diseñada por Miguel Ángel, y los documentos, uno sabe que están ahí, pero nadie los puede ver, solo con un permiso especial. Ahí está el Códice Florentino, del que habla Bernardino de Sahagún, por ejemplo, del mundo azteca, verdad, y del mundo de la, esa es la Biblioteca Laurenciana, y esta es el, la primera edición de la traducción latina que hizo Marsilio Ficino, lo vamos a ver más adelante, del Corpus Hermeticum, ahí lo tienen también, verdad, anterior a la que es más conocida, que es la de, que es la que está en Ámsterdam, pero este es, este es un lugar, ese es un lugar muy especial, no lo, solo la abren, según dicen, la abren solamente en fechas especiales, verdad, no es una biblioteca que esté abierta siempre, sino que solo, y con un permiso especial uno puede entrar también, entonces, es una época de mucha, de mucha creación, pero al mismo tiempo es la época, de la consolidación del poder financiero de los Medici a nivel global, ser banquero del Vaticano, aquí me gustaría hacer una comparación, ser banquero del Vaticano en aquella época, es como si hoy una familia tuviera el control de las inversiones de Vanguard, BlackRock, el dominio de la política monetaria en más del 90% de los bancos centrales de los diferentes estados del mundo, el financiamiento de los grandes proyectos de exploración en busca de oro y plata en nuevos continentes, el poder de distribuir ese valor en la red bancaria más amplia que se ha conocido hasta la fecha, era también como si esa misma familia tuviera la última palabra en relación a quién sería papa, y a quiénes ese papa daría su legitimación monárquica en las distintas coronaciones, esta es la época en la que los Medici conocieron de forma más directa el vínculo tan estrecho como inevitable que hay entre las finanzas y el poder, la nobleza italiana de aquella época estaba sufriendo una transformación, las antiguas familias vinculadas a los linajes de los antiguos emperadores romanos, empezaba, esta es una cosa de la que hablamos en la conferencia pasada, se recuerdan que muchas familias romanas todavía, italianas en general todavía conservan, tienen un árbol genealógico que llega hasta los emperadores romanos, entonces esas familias estaban en crisis podríamos decir, esos antiguos linajes empezaban a ceder territorio ante el empuje de familias de banqueros, pero también frente al surgimiento de los famosos condottieri, que llegaban a la nobleza no por vía de las finanzas, sino por vía de la guerra mercenaria, un poco como como se llama este ruso que supuestamente se acaba de morir en un avión que era el jefe del Wagner del ejército mercenario, algo así ese tipo de gente, y aquí me gustaría hablar de la persona más importante de esa época que tenía ese tipo de actividad, que era la familia Esforza de Vilano, quienes a partir de que, a la par de los Visconti, que eran los verdaderos nobles de esa región, a la que pertenecía también el famoso director de cine, Luquino Visconti, Luquino Visconti era parte de esa familia, se convirtieron en los grandes rivales de Florencia en su lucha por la posesión de la ciudad de Luca, en esa época era fácil, bueno, se puede decir que ahora también, pero en esa época era literal, que había gente como ellos, por ejemplo, que podían comprar una ciudad, que compraban pizza, compraban luca, compraban cualquiera de esas de las ciudades que estaban en la Toscana. Muy conocido es el papel que jugó Cosme de Medici en este conflicto, un papel que estuvo cerca de costarle la vida, pero cuyo desenlace consolidó esta transformación que Florencia experimentaba del orden feudal a una modernidad en la que privaban los intereses del capital internacional y el incipiente surgimiento de un orden internacional. Está de más decir que los vínculos de los Medici con el Vaticano le valieron en buena medida salir airosos de este conflicto. Pero no hay poder humano que sea absoluto o eterno. La familia tuvo que recomponerse en muchas ocasiones. Como dije al inicio, una forma de abordar esta enorme complejidad de personajes, vínculos, familiares, alianzas políticas, ramificación de sus corporaciones, afinidades selectivas con reyes, emperadores, etc., es refiriéndonos a las dos estructuras de poder que fueron penetradas por los Medici con fines de preservación y aumento de su fortuna y poder. Me refiero al papado y a la corona de Francia. Entonces ahora vamos a ver un poco la historia rápidamente de Giovanni y Giulio de Medici, que fueron los dos primeros papas que esa familia tuvo. La presencia de la familia Medici en el papado fue el resultado del llamado primer exilio. Y aquí la historia de sus vínculos con Roma, así como con París, se entremezclan. Como todos lo sabemos, la llegada de Girolamo Sabonarola, el fraile dominico, famoso por su prédica incendiaria y orientada a la reforma de la vida cristiana, fue un cataclismo para Florencia. Por estas razones, tan vinculadas al ideal del ascetismo de aquellos años, le negó la absolución al mismísimo Lorenzo el Magnífico en su lecho de muerte. Esa es una situación dramática. Lorenzo mandó a llamar a Sabonarola a su lecho de muerte cuando estaba agonizando. Y como un acto de arrepentimiento, le pidió, como él era sacerdote, confesarse con él. Y Sabonarola era tan radical que le dijo que no le podía dar la absolución. Y lo dejó morir sin confesarlo. Bueno, lo pagó después. Pero el mayor embate de aquella hoguera de las vanidades, porque él fue el primero que hizo Ponfire of Vanities, la hoguera de las vanidades, la vivió Piero el Fatuo. No Piero el Gotoso, el hijo de Cosme, sino Piero el Fatuo, el hijo de Lorenzo el Magnífico, quien no fue tan hábil como sus antepasados en el manejo del poder. El discurso ascético de Sabonarola comportaba un ingrediente profético. A saber, proclamaba este monje que pronto llegaría un gran salvador que implantaría el orden en el medio de aquella gran corrupción de la sociedad florentina. Suena familiar. Pues bien, apenas dos años después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, el rey francés Carlos VIII invadió la península itálica con la excusa de reclamar su derecho al reino de Nápoles, que heredaba por ser parte de la dinastía de Anjú, porque la mamá de él era Anjú. Hizo esto, por supuesto, con la alianza de algunos poderes locales. Me refiero al efímero apoyo que recibió de Rodrigo de Borgia, el Papa Alejandro VI, y con el apoyo de los Esforza de Milán, estos condottieri que habían hecho una fortuna tremenda. ¿Por qué es importante señalar estos vínculos? En primer lugar, porque sería ingenuo pensar que Sabonarola actuó completamente solo. Y más aún, que durante un poco más de una década de prédica no fue silenciado como muchos otros que intentaron reformar la Iglesia. Podría especularse, y lo aclaro, es una especulación, porque en este trabajo no hay pruebas de eso ni mucho menos, pero es fácil pensar, podría especularse, que el monje dominico encontró un lugar en el conflicto Roma-Avignon, y que su prédica sirvió para legitimar ante la población de los distintos reinos peninsulares italianos la brutal presencia del rey de Francia al frente de un ejército de más de 50 mil soldados. Pero cuando la alianza entre el Papa Alejandro VI y el rey Carlos VIII se rompió, la familia Borgia encontró el camino libre para quemar en la hoguera al monje dominico. Y ahí, si ustedes van a la Piazza de la Señoría, ahí en el centro de la plaza hay una placa de bronce en el suelo donde dice que en este lugar fue quemado vivo Sabonarola, que fue inmediatamente después de eso, después de la muerte del rey. Cuando el rey de Francia se murió, él se quedó desamparado. O sea, que se podría decir que él fue un agente de ese rey, ¿verdad? ¿Cómo forjarse un camino de vuelta a Florencia en estas circunstancias? Los Medici estaban exilados, ¿verdad? Lo más inmediato, obviamente, era el papado, una institución que, como hemos visto, los Medici conocían muy bien. En este punto es importante recordar el conflicto principal que se daba en el Vaticano hacia final del siglo XV e inicios del XVI. Es, como sabemos, la lucha de poder entre la familia Borgia y la familia de la Róvere. Hemos visto que Francesco de la Róvere, papa VI IV, había incluso librado una guerra contra la Florencia de los Medici. Esto, obviamente, nos habla de una oposición entre estas familias. Sin embargo, su sucesor, el papa Inocencio VIII, pertenecía a la rama genovesa de la influyente familia Sibo. No sé si ustedes han oído hablar de esa familia. La familia Sibo es una de las familias más importantes que con la familia Contarini. Son las familias que más dogos de la República de Venecia vieron. Entonces, hay una rama de la familia en Venecia, que fueron dogos muchos de los Sibo, y otra rama de la familia en Génova, que habría de dar muchos dogos a la República de Venecia. La influencia de esta familia, y especialmente la rama genovesa, eran estrechos socios de los Medici, en el comercio y la banca, desde tiempos de los templarios. Para muestra un botón, Giovanni Batista Sibo, papa de Inocencio VIII, fue quien concedió el título de católico al rey Fernando de Aragón. Y a través de esta influencia, apoyó a Cristóbal Colón en la realización de su empresa, que entre otras cosas, buscaba la exploración y explotación de las minas de oro para fortalecer el patrón dominante de la moneda. Una pregunta. ¿Quién era en ese entonces el rey de Francia? Carlos. El rey de Francia era Carlos VIII. Carlos VIII, así es. Carlos VIII, así es. Bueno, pero el papa no estaría solo... Perdón, pero el papa solo estaría seis años al frente de la iglesia. Su temprana muerte trajo a Roma a la familia Borgia. Estos son los últimos diez años del siglo XV, de 1490 a 1500, más o menos. ¿Verdad? Y el papa Borgia fue un cataclismo en Roma. Alessandro, porque no lo podemos separar de su hijo, Alessandro y César de Borgia, gobernaron la iglesia durante los próximos once años. En este tiempo, tras un efímero acuerdo, se agudizaron las tensiones entre Roma y París. Al principio estaban vinculados, después ya no. Tras la conquista de Nápoles, muchos nobles italianos habían perdido sus tierras. Imagínense, los franceses habían arrasado toda la península. Habían cruzado los Alpes y habían llegado hasta Nápoles. Es el profundo sur de Italia, ¿verdad? Y habían llegado hasta Nápoles para reclamar esa tierra que supuestamente el rey decía que era de su mamá, que era herencia de su mamá. Entonces, tras la conquista de Nápoles, muchos nobles italianos habían perdido sus tierras y los bancos corrían riesgo de ser expropiados, junto al control del comercio marítimo en el Mediterráneo. Fue así como el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, logró articular una reconquista de la península, haciendo un acuerdo entre el Reino de Aragón, la llamada Liga de Venecia, y los banqueros de la región de Toscana. Dos años después de haber entrado en Nápoles, en 1497, Charles VIII capituló ante las fuerzas aliadas. En abril de 1498, tras un accidente, el rey moría sin descendencia y un mes después, el 22 de mayo del mismo año, Sabonarola era quemado en la obera. Se rompió la alianza. Se murió su protector, digamos, ¿verdad? Es importante señalar este hecho para reforzar la hipótesis según la cual, quizá indirectamente, el monje dominico fue un agente de la corona francesa que llevó adelante una campaña negra en contra de quienes, previamente, gobernaban los distintos feudos peninsulares y allanar así el camino del rey, presentándolo como un salvador que venía a acabar con la corrupción. Pero la historia no termina ahí. Sí, las intrigas en el Vaticano entre las familias Borgia y de la Rovere aumentaban día a día. La repentina muerte de Alejandro VI durante el verano de 1503 removió las aguas políticas romanas, convocando a un cónclave que proclamó al más enfermo de los cardenales, Francesco Todeschini Piccolomini. Y ustedes saben que cuando se abrieron las plicas, digámoslo así, dijeron, es culano, es electo papa. Él dijo, no, yo me estoy muriendo. Él estaba enfermo, era un anciano ya muy enfermo. Entonces, él dijo, yo, ya me estoy muriendo, olvídense de mí, elijan otra persona. Pero lo obligaron a aceptar. Noble Florentino que gobernó la iglesia durante apenas 26 días. Literalmente, se estaba muriendo. De esa elección, eso es lo que viene ahorita. Su muerte dio paso a la elección del némesis de Alejandro VI, el de Julio de la Rovere, el papa Julio II. Y entonces contesto a su pregunta directamente. Vamos a ver, hay que guardar las apariencias. ¿No es cierto? Es decir, no se podía elegir directamente. En otras palabras, Julio de la Rovere, el que iba a ser papa Julio II, seguramente fue el que más promovió la elección de este otro papa. Para que la elección de él no fuera inmediatamente después del enemigo jurado que él tenía. Ya. Entonces, el papa Julio II, quien echó marcha atrás de muchas de las políticas del antiguo pontífice. Pero podía decir que había otro en medio, aunque solo había gobernado 26 días. Verdad. Y se rodeó de todos aquellos que habían criticado públicamente sus decisiones y estilo de vida. Entre ellos, finalmente encontramos al joven cardenal Giovanni de Medici, que a la muerte de Julio II llegó al papado como León X. Tanto Julio II. Tanto Julio II. Imagínense, los Medici habían librado una guerra contra un papa de la Rovere. Y el protegido más importante del nuevo papa de la Rovere era un Medici, que era Giovanni. Afinidades selectivas. Tanto Julio II como León X gobernaron durante aproximadamente una década cada uno. A la muerte de León X fue proclamado como Adriano VI, el cardenal holandés Adriano Florens, quien había sido, miren los cargos que había tenido este cardenal, quien había sido rector de la Universidad de Lovaina, la actual Universidad Católica de Lovaina, que hoy tiene una extensión, por eso se le llama Lovain Leneuve, ¿verdad? Fue preceptor de Carlos V, preceptor de Erasmo de Rotterdam, inquisidor y gobernador de España. El tipo era una persona que había tenido mucho poder, pero que también era reconocido como uno de los teólogos y de los intelectuales más importantes que la Iglesia tenía en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de estar solamente un año en el cargo, como gran teólogo que era, sentó las bases de lo que sería 20 años después, 1542, el Concilio de Trento, concebido para diseñar la política y la teología de la contrarreforma. Después de este corto período, fue elegido como sucesor el Papa Clemente VII, Giulio de Medici, el hijo ilegítimo de Giuliano, el hermano asesinado de Lorenzo el Magnífico, y otra vez la misma situación por la que usted preguntaba. No hubiera sido bien visto que un Papa Medici le entregara a otro Medici, el papado. Entonces, ¿en el medio quién está? Este personaje que tenía un prestigio increíble, intelectual, político, etcétera, que era este cardenal holandés, que también es muy significativo que sea holandés, porque los venecianos, ustedes saben que los venecianos se dieron cuenta de que en algún momento iba a romperse su vínculo con los florentinos y con la banca de la Toscana. Y entonces empezaron a emigrar hacia Holanda. La banca veneciana, esa es otra historia, una historia que cuentan otros personajes que se dedican a estudiar esto también. La banca veneciana se pasó a Holanda y a los Países Bajos. Esa misma banca es la que después llega a la City de Londres, y esa misma banca es la que ahora está en Nueva York. Y siempre la lógica es la siguiente, la nueva sede está al servicio de la antigua sede. Ámsterdam estuvo al servicio de Venecia, Londres estuvo al servicio de Ámsterdam, y supuestamente, según dicen, la banca de Nueva York está determinada por la banca londinense, por la City de Londres. Bien, entonces... Entonces ahora veamos a las reinas de Francia, de esta familia. Es de destacar... Caterina y María de Médici, ¿verdad? Es de destacar, en esta pequeña síntesis histórica, cómo las elecciones polémicas se hicieron siempre con cortísimos períodos de transición, lo que decíamos, ¿verdad? Eran tiempos en los cuales, de acuerdo no solo a la mentalidad de la época, sino sobre todo a la naturaleza de los conflictos de poder, era muy importante mantener una línea papal aristocrática. O sea, no cualquier... Tenía que llegar siempre un apellido que fuera el mismo, que estuviera respaldado siempre por algún linaje aristocrático, ¿verdad? El Papa. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, en la que la Iglesia tuvo que enfrentar los sismas protestante y anglicano. No es al azar que el sucesor de Giulio de Médici fuera nada menos que Alessandro Farnese. Aquí vamos a ver a Alessandro Farnese. Bueno, ya vimos al Papa Borgia, después está el Papa Giulio de Médici, y después está el Papa... Este es Giulio de Médici, Clemente VII, y después está el Papa Alessandro Farnese, que fue el que llevó adelante el Concilio de Trento, es decir, para diseñar la política y la teología de la contrarreforma, y fue el que autorizó a los jesuitas, porque también necesitaban un grupo de personas capaces de cumplir con esa misión. Entonces él creó la orden de los jesuitas, por ahí por 1540 más o menos, y aquí les ponemos una imagen de... Muchos de ustedes habrán estado ahí en el Yesú de Roma, que es la sede de los jesuitas, la sede mundial de los jesuitas, con ese techo maravillosamente pintado por el hermano Pozzo, que es una de las máximas expresiones de la pintura barroca que hay, ¿verdad? Literalmente siente uno que el cielo se está viniendo encima, que se está abriendo, ¿verdad? Bien, entonces Alejandro Farnese, ¿verdad? Que todos sabemos quién es, cuál es esa familia, quién fue esa familia. ¿Esa es el palacio de los Farnese en Roma? Es lo que es ahora la casa de la cultura de Francia, pertenece al... Eso es, ¿verdad? Es Farnese. Es Farnese, así es. La casa de la cultura de Francia es el palacio Farnese. La embajada. ¿Estará la embajada ahí? Ah, porque yo sabía que Macron había dicho que iba a cerrar esa casa de la cultura. Era la embajada. Sí, es digno de ser la embajada. Bien, entonces, por un momento pongámonos en el lugar de esta nobleza italiana. Ante la creación de la Liga de los Estados Protestantes, la separación de Inglaterra, la creciente animadversión con Francia, la reciente caída de Constantinopla y las inestables relaciones con los emperadores germánicos, es lógico pensar que se sentían reducidos. Como si todo el mundo que habían presidido durante los mil años bizantinos se estaba derrumbando. De ahí que usaran lo que estaba a su alcance para tender puentes con aquellos poderes con los que compartían algunos de los ideales de la modernidad. Por esta razón, en el caso de los Medici buscaron también el vínculo con la Casa Real de Francia, una dinastía que estaba en los últimos años de la rama Valois de los Capetian, Carlos VIII, y en transición a la casa de Orléans, Luis XII. Fue así como Lorenzo II, nieto de Lorenzo el Magnífico, se casó con Madeleine de la Tour d'Auverne, que era una noble francesa que pertenecía a todas esas familias, y tuvieron una única hija. Ellos tuvieron solo una hija que fue Caterina, que con el tiempo y sus orígenes franceses maternos contrajo matrimonio con Enrique II, y se convirtió en reina de Francia. Cuando el rey francés hizo un acercamiento, el Papa Clemente, cuando el rey francés dijo que estaba interesado en casarse con una princesa de la familia Medici, entonces el Papa, que era Medici, que es Julio II, dijo mi sobrina, ¿verdad? Y entonces se apresuró a hacer el matrimonio. Como sabemos, en un principio, Enrique II no tomó en cuenta a Caterina en cuestiones de Estado. Es más, se podría decir que ella soportó una humillación pública que está vinculada con uno de los palacios más bellos que tiene Francia en la región de... ¿Cómo se llama esa región que está al sur de Francia? De todos los palacios. No recuerdo ahorita. Que son como nueve palacios que... La Lua. La Lua. La Lua. La Lua. Sí, así es. El palacio de Xenonso. El castillo de Xenonso. Así es. Ese castillo, Enrique II, se lo dio... Cuando él estaba vivo, se lo dio y se lo mantuvo siempre a una de sus amantes. Y eso fue una ofensa para Caterina, obviamente, ¿verdad? Cuando el rey murió, entonces la reina retomó el castillo. No tengo que decir que sacó de ahí a la amante, obviamente, pero además el castillo tenía a la par un puente y ella construyó lo que ahora es el castillo que está sobre ese puente, que se refleja en el agua, sobre el río. Eso fue algo que ella construyó. Entonces, lo digo como para ilustrar esta idea de que Enrique II no tomó en cuenta a Caterina para las cuestiones de gobierno al principio, ¿verdad? Pero a la muerte de éste, a pesar de ser la madre del rey, no obtuvo la regencia de Francia. No fue sino hasta la muerte de su hijo. O sea, ella vivió la muerte de su marido, la muerte de dos hijos y pasó siendo regente de Francia a través de todos esos traumas, esos cataclismos, ¿verdad? No fue sino hasta el ascenso del primogénito, François II, y el ascenso de su segundo hijo como rey, Carlos IX, que se convirtió no solo en reina madre, sino en regente de Francia. Fue esta época la de las llamadas guerras de religión. Esta es una época de guerras entre protestantes y católicos en Francia, ¿verdad? Guerras muy crueles. La equívoca política de Catalina en relación a estos problemas agudizó las tensiones sociales en el reino, tensiones que lejos de encontrar una salida pacífica hoy se consideran el preludio de la máxima escalada europea en el conflicto católico protestante que fue la guerra de los 30 años y que por su nivel de destrucción se considera que ha sido como el preludio de lo que fue la primera guerra mundial. Todos los países conocidos se involucraron más de un millón de muertos, ¿verdad? Es decir, fue una cosa tremenda. La guerra de los 30 años que definiría de una vez por todas la división geopolítica moderna, es decir, la oposición entre la liga de los estados protestantes y los antiguos reinos de los imperios mediterráneos. Catalina fue una hábil negociadora que logró no solo la permanencia del linaje Valois en el trono de Francia, ese era como su objetivo principal, sino también mantener el vínculo precario entre tres familias. Los Valois, los Habsburgo y los Borbones. Aproximadamente una década después surge a la escena real francesa otra Medici. Esta vez se trata de María de Medici, quien justo en el año 1600 se desposó con el rey francés Enrique IV de Francia, que era protestante, que era hugonote. Y aquí la ponemos a la par del Palacio de Luxemburgo, que es ahora la sede del parlamento francés, porque dicen que cuando ella llegó a París, dijo, como ella venía de Florencia, ¿verdad? Ella dijo, este pueblo es muy feo, entonces vamos a hacer algún palacio bonito. Y construyó el Palacio de Luxemburgo. Bien, esta vez fue María de Medici, que se casó con el rey Enrique IV, ¿verdad?, que era protestante. Diez años después de su matrimonio, por fin María logró que el rey la coronara. Imagínense, se casaron, y él nunca hizo el ritual de la coronación del rey. No quiso hacerlo, hasta diez años después. Y al día siguiente de que hizo eso, de que ella lo convenció para que hiciera eso, lo asesinaron. Ella no estuvo involucrada, ella no estuvo involucrada. Su hijo subió al trono como Luis XIII, pero apenas tenía nueve años, por lo que María fue nombrada regente. Esta es la época, aquí ella tuvo que lidiar también con el cardenal Richelieu, ¿verdad?, exactamente. Esta posición le duró solamente siete años, ya que se rodeó de asesores italianos que despertaron la incomodidad de la nobleza francesa. Nunca los franceses han odiado más a los italianos que en esa época, porque llegaron un montón de italianos a tomar determinaciones y ellos decían, esto no puede ser, que los italianos manden aquí, ¿verdad? Su hijo, el rey, que no se llevaba bien con ella, le dio un golpe de estado, y esto originó no una, sino dos guerras entre la madre y el hijo. En el medio de este conflicto familiar estuvo el cardenal Richelieu, quien, aprovechando todos los vínculos estratégicos de los que hemos venido hablando, se propuso en el marco de la guerra de los 30 años dos objetivos básicos. Convertir a Francia en el mayor poder de Europa y romper el anillo de los hausburgos. Obviamente, su hábil manejo del frágil equilibrio de Francia en una guerra que involucraba a todos los reinos europeos logró finalmente sus objetivos en crear las condiciones para el advenimiento del mayor representante de la monarquía francesa y de la monarquía absoluta, me atrevería yo a decir, que fue Luis XIV el rey sol. ¿Verdad? El rey sol. Ahora sí, llegamos a la parte en la que vamos a contestar a esa pregunta y tratar de explicar cómo se dio una amistad entre Cosme, el viejo, y un filósofo neoplatónico como Marsilio Ficín. Esta es a grandes rasgos la historia de la forma en la que algunos miembros de la familia Medici incursionaron en los centros de poder europeos en los siglos XIV y XVII. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué en estos lugares? O más bien, ¿qué hizo posible que se establecieran esas alianzas en momentos tan inciertos? Siguiendo una línea de pensamiento hegeliana, pero invirtiendo su sentido a manera de hipótesis histórica, podría decirse que estos movimientos estratégicos, que en conjunto no son la decisión consciente y deliberada de algún individuo, sino más bien el rumbo que toma una tradición. Así, entonces, podemos preguntarnos a qué tradición nos referimos y cuál es el compromiso oculto de Occidente en estos siglos. Obviamente, nos referimos a la tradición occidental que tiene como base la fe de tres elementos, la fe de Israel, la ciencia griega y el derecho romano. En cuanto a asumida e interpretada por la cristiandad, podría argumentarse la conferencia de tres tradiciones, que cada una en sí misma sufría profundas transformaciones en los albores de la modernidad. La fe de Israel sufría desde el siglo XI una ininterrumpida serie de fracturas, que lejos de superarse, se hacían más profundas y dramáticas con el paso del tiempo. La ciencia griega había dejado atrás una cosmovisión cualitativa y había optado a partir del siglo XII una perspectiva cuantitativa que llegó a convertirse en una visión infinitesimal del mundo en el que los individuos cualitativamente diferenciados en la antigüedad se habían convertido en simples variables algebraicas. Y finalmente, el derecho romano había dejado de convertirse en el hilo conductor imperial de poblaciones culturalmente diferenciadas. Simultáneamente y como resultado de la labor comercial y bancaria de la orden del temple, surge en occidente un nuevo criterio de acuerdo e intercambio. Me refiero a la economía moderna. Es decir, que a la fe de Israel, a la ciencia de los griegos, al derecho romano se agrega un nuevo hilo conductor que es posible considerar en la posibilidad de unir y de restaurar esa unidad perdida que es la economía moderna. Como hemos visto, la familia Medici es una de las mejores representantes de los clanes que concibieron y llevaron a la realidad esta actividad en su versión actual. Pero la economía como mero criterio de intercambio y beneficio material no basta para establecer un vínculo duradero entre los seres humanos. Porque es un vínculo por intereses. Un vínculo que se rompe fácilmente. En el siglo XV, en el medio de eventos históricos tan significativos, se recuperó un antiguo sueño de los tiempos del helenismo tardío, de la Alejandría del siglo III después de Cristo, para ser más exactos. Me refiero a la idea neoplatónica, según la cual el pensamiento filosófico, la ciencia e incluso la espiritualidad oriental se derivan de una tradición muy antigua de la que se había perdido la memoria y cuyos vestigios más cercanos, aunque incomprendidos, eran la civilización egipcia. Ustedes saben que uno de los intereses culturales más importantes del Renacimiento y uno de los enigmas más difíciles de resolver es por qué los sabios del Renacimiento estaban tan interesados en Egipto. ¿Verdad? Y sobre todo en la relación entre Egipto y Grecia, la Grecia antigua. Bueno, esta transición para darle un origen y un rostro se imaginaba como la obra y la persona de Hermes Trismegisto, que vamos a verlo aquí, en la Catedral de Siena. No sé si han visto, cuando entraron a la Catedral de Siena vieron este Inglade que está en el suelo de la entrada de la iglesia, esa catedral que tenemos allá a la derecha, pero en el suelo está esta incrustación, podríamos decir, que está Hermes Trismegisto, que es el que está a la derecha de ustedes, ¿verdad? Y que le está entregando sus documentos, su sabiduría oriental a dos personajes. El que está más acá representa el Oriente Medio y el que está más allá representa el Occidente. Es decir, como quien dice, esa tradición antigua que viene de los egipcios, es una tradición que une el Oriente y el Occidente. Recordemos el sisma del año 1054 de las dos iglesias. ¿Verdad? Entonces, esta imagen de alguna manera representa esa intención de unidad por vía de un nuevo pensamiento que está vinculado desde la perspectiva lógica a la economía moderna, que es el neoplatonismo. ¿Ok? Esa es la hipótesis de este trabajo. A quien se pensaba como un contemporáneo de Moisés. Aquí no lo puse completo, pero cuando estén de nuevo en Siena y estén en ese lugar, miren, hay algunas inscripciones en latín y en una de ellas dice Hermes Trimegisto contemporáneo de Moisés. Y quien había... Obviamente esto es lo que se pensaba en esa época. Hoy se sabe que el Corpus Hermeticum de Hermes Trimegisto fue escrito en el siglo III después de Cristo. Pero en esa época se creía que había sido escrito por él y que había vivido en la época de Moisés. Es que estamos hablando del siglo XI, del siglo XII antes de Cristo. O sea, por lo menos un poco más de mil años antes de Cristo. ¿Verdad? Y quien había compilado su pensamiento en un conjunto de textos que por muchos años se creyeron perdidos y que había titulado Corpus Hermeticum. Y aquí tengo la última edición que se hizo, la última edición crítica que se hizo del Corpus Hermeticum completo. Aquí están todos los documentos de ese libro que supuestamente está entregando ahí. Este es el Corpus Hermeticum. Un libro muy difícil de leer, un libro lleno de símbolos. ¿Verdad? O sea, no sabe uno realmente lo que está leyendo. Hay que reconstruir detrás de cada palabra una historia, una cultura para poder más o menos entender qué se está diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo estos autores acá? Este autor. Hoy sabemos que el texto fue redactado por sabios griegos de la época helenística del siglo III después de Cristo. Sin embargo, si tomamos en cuenta que lo que intentamos reconstruir es el contexto en el que este monoscrito llega a formar parte de la mentalidad renacentista, debemos poner atención a lo que quedó bellamente plasmado en el suelo de la Catedral de Siena. En esta representación podemos ver a nuestro personaje recibiendo el texto, perdón, dando el texto de las manos de Hermes Trimegisto, a los dos personajes que representan Oriente y Occidente. Esto significa que, según lo que se pensaba en aquella época, el Corpus Hermeticum había sido redactado en el siglo XIII antes de Cristo. Pero antes de escudriñar esas implicaciones, las implicaciones de estas creencias, acerquémonos un poco a la historia moderna del texto. Como sabemos, Constantinopla cae en manos del Imperio Otomano en el año 1453, como ya había dicho. Como es de suponer, la agitación que precedió a ese año fue muy grande. Después de generaciones de asedio otomano, se presumía que Constantinopla caería tarde o temprano. Esto, como en toda guerra, movilizó a las élites tanto del lado bizantino como del lado occidental. Grandes fortunas e instituciones milenarias tuvieron que organizar una logística de migración hacia Occidente. Entre ellas, obviamente, se encontraban monasterios, instituciones académicas, grandes colecciones de obras de arte y, por supuesto, bibliotecas de manuscritos antiguos que daban testimonio de los orígenes ancestrales de tradiciones filosóficas y religiosas. Esto que estoy diciendo ahorita justifica por qué en el siglo de Cosme de Medici él de pronto decide crear una biblioteca porque él sabía que iba a rescatar un montón de documentos que ahí estaban dispersos y perdidos después de que los árabes habían, de que los musulmanes habían invadido Constantinopla y toda la gente que estaba ahí, que tenían mil años de estar ahí conservando tradiciones, tenían que salir corriendo. Entonces, él dijo, esta es una oportunidad para recoger todo eso, comprarlo y tenerlo. Y por eso es que creó esa belleza que la biblioteca me dice a Laurenciana, ¿verdad? Por otro lado, las élites occidentales estaban muy atentas a lo que sucedía al Imperio Bizantino. Cosimo de Medici, por ejemplo, miren esto. Cosimo de Medici era un genio realmente, ¿verdad? Cosimo de Medici había contactado a una serie de informantes en Grecia y en tierras bizantinas, creando una red de inteligencia que lo mantenía al tanto de todo aquello que pudiera perjudicar o potenciar sus negocios, así como de los tesoros artísticos o bibliográficos que estuvieran buscando refugio en tierras cristianas. Uno de esos informantes es el monje del que nos habla Marsilio Ficino en la introducción a su traducción del Corpus Hermeticum, este libro que tengo acá. Me refiero a Leonardo da Pistoia, pero no vayan a confundir a este Leonardo da Pistoia, que era un agente de Cosme con el pintor del siglo XVI, que son dos personas diferentes. Quien trajo, comillas, estas son palabras de Marsilio Ficino, trajo este manuscrito de manos de monjes eruditos y honestos. Fin de la cita. Desde Macedonia hasta Florencia. Imagínense, ellos habían salido de Constantinopla, no se fueron a Roma, se fueron a Macedonia, eran griegos, ¿verdad? Y eran monjes, pertenecían a una academia, pertenecían a una escuela, ¿verdad? Aquí hay que señalar un sutil detalle del estilo que usa Ficino, porque yo he leído otras traducciones de esa misma introducción y lo traducen mal, creo yo, ¿verdad? Leyendo con cuidado, es fácil advertir que lo que Ficino está diciendo es que da Pistoia, él mismo, un monje, trasladó el manuscrito entre dos ambientes, a saber, un grupo de monjes a los que da Pistoia pertenecía, a la Academia Platónica de Florencia, a la que pertenecía Ficino. Ahora veamos las tradiciones a las que pertenecían estos dos grupos académicos. Empecemos por el moderno. La Academia Platónica de Florencia se inspira en el neoplatonismo helenístico, que tiene su asiento en la obra de Plotino y sus discípulos. Esto está claro. Ahora bien, ¿qué podemos suponer de esa escuela académica de monjes que habían huido de Constantinopla a Macedonia, y llevaba consigo una serie de manuscritos que fundamentaban su tradición? En primer lugar, es significativo que en su huida no hayan buscado directamente los grandes centros urbanos intelectuales de Occidente, Roma, Milán, Ravenna, Venecia o Florencia. Menos de una década después de la caída de Constantinopla, estaban viviendo en Macedonia. ¿Pero por qué Macedonia? Una posible respuesta a esta cuestión es que, como es evidente, no eran personas que pertenecían a la cultura latina. Pertenecían más bien a la griega. Pero lo importante acá, me parece, es el profundo vínculo de la cultura griega, del imperio tolemáico, para ser más exactos, con Egipto. Es que este es el punto, ¿verdad? Con Egipto. Es más, el propio Ficino, en las últimas palabras de su introducción al Corpus Herméticum, expresa una creencia, fundamentada en yamblico, y que hoy se considera muy plausible, según la cual el texto había sido originalmente escrito en jeroglíficos egipcios. Es decir, que la academia a la que pertenecían estos monjes, que había preservado el manuscrito, era la de un neoplatonismo que veía en Platón a un continuador del vínculo entre la espiritualidad griega y la egipcia. Una continuidad que es fácil observar en las similitudes entre las estructuras narrativas de la teogonía de Hesíodo y el libro de los muertos de los egipcios. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Creo que lo hablamos en la conferencia pasada. Cuando uno lee el libro de los muertos, si uno conoce un poco la mitología griega y romana, pero sobre todo la griega, cuando uno lee el libro de los muertos de los egipcios, a mí ese libro se me cayó de las manos, realmente. Porque uno va leyendo un mito tras otro y uno dice, pero estos son los mitos griegos. Es decir, que es obvio que existía una relación entre el pensamiento, entre la conciencia narrativa de los egipcios y la conciencia narrativa griega. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que con los griegos empezó todo. No es así, ¿verdad? ¿Era este el Platón de Plotino? Si la respuesta es afirmativa, hay una tradición ininterrumpida entre la Academia de los Monjes de Macedonia, a la que pertenecía Leonardo da Pistoia, y la Academia Neoplatónica de Florencia. Y si recorremos esta larga tradición hacia el pasado, nos remontamos del siglo XIV después de Cristo al siglo XIV antes de Cristo. Una tradición de casi tres mil años, que vincula a Marsilio Ficino con Hermes Trismegisto, a Moisés con el Papa Clemente VII, y si la extendemos un siglo más, a Cosme de Meichi con Akenatón. Y el tema de Akenatón es muy importante. ¿Qué tienen en común estos dos mundos separados por tres milenios? Es obvio que no se puede responder a una pregunta como esta sin cometer graves inexactitudes. Sin embargo, sí es posible señalar las similitudes en los conflictos que se vivieron en estos dos momentos, y podemos apoyarnos especulativamente en propuestas recientes que buscan explicar estas similitudes en función de una tradición. Hablemos de Akenatón. Akenatón es... Ahí lo tenemos en las sombras del tiempo. Akenatón es, a partir del siglo XIX, quizá el más polémicamente célebre faraón egipcio por una razón muy especial. Es sabido que él introdujo un cambio profundo en la religión de su tiempo. Abolió completamente el culto politeísta al dios Amón y su corte, y lo sustituyó por el culto monoteísta al dios Atón, el sol. Esto fue motivo de una profunda crisis social, política y religiosa. Veámoslo de esa manera, ¿verdad? En primer lugar, los súbditos nunca se conformaron con el súbito cambio cultural. Ustedes saben que cambiar la liturgia es una cosa casi imposible. O sea, los peregrinos del Mayflower salieron de Inglaterra precisamente porque el rey inglés les quería cambiar la forma de hacer el culto. Pero eso no se cambia tan fácilmente. Entonces, aquí en Egipto, un faraón que en su tiempo de gobierno dice ya no vamos a ser politeístas, ahora vamos a ser monoteístas, y barre completamente con una casta poderosísima que era la casta sacerdotal, eso creó un terremoto interno en Egipto en esa época, y eso fue lo que hizo Akenatón. Y finalmente, con esta medida, Akenatón se opuso diametralmente a la casta sacerdotal. Es importante recordar que inmediatamente después de su muerte, después de la muerte de Akenatón, sus medidas fueron revocadas e incluso fue borrado de la historia hasta el siglo XIX. Él pasó siendo desconocido desde el siglo XIV antes de Cristo hasta el siglo XIX. Hasta en el siglo XIX, cuando se abrió la tumba KB 55 del Valle de los Reyes. Esto que estábamos viendo aquí, ahí está él. Pero eso no se conocía, porque lo enterraron escondido, porque lo querían borrar de la historia. Él era el papá de Tutankamón, el esposo de Nefertiti, ¿verdad? Esta es la necrópolis del antiguo Egipto, ¿verdad? Al margen de los detalles históricos, es importante señalar que esta... Pero yo lo que quiero que ustedes vean es cómo Akenatón también estaba luchando. Seguramente él estuvo inmerso en una crisis de fragmentación. Y al generar esta idea de un monoteísmo, lo que estaba tratando era de restablecer una unidad. El mismo problema que tenemos en Occidente en el siglo XIV después de Cristo, 3.000 años después. Al margen de los detalles históricos, es importante señalar que esta fue una lucha político-religiosa. Para establecer la unidad y superar un estado de fragmentación cultural. Si recordamos que Moisés... Ahora pasémonos a Moisés. Aproximadamente un siglo después, como cinco o seis generaciones después, él creció en la casa de Akenatón. Es decir, la familia real de Egipto en la que creció Moisés, era la misma casa real de Egipto que había pertenecido a Akenatón unos siglos antes. Era la misma familia, ¿verdad? Entonces, todos los niños que crecían ahí, todos los príncipes que crecían ahí, entre ellos Moisés, estaban muy conscientes de que había una crisis de fragmentación, digamos, politeísmo, y que había que establecer un monoteísmo. Que fue la lucha de él con su propio pueblo hebreo en el desierto durante el éxodo. Es decir, todas estas piezas del rompecabezas van cazando. Si recordamos que Moisés, aproximadamente un siglo después, creció en la corte faraónica de los descendientes de Akenatón, es inevitable la comparación con la lucha que el patriarca de Israel libró durante el éxodo con su propio pueblo. Por su parte, la Europa del siglo XIV vivía una situación parecida. Como hemos señalado, desde el siglo XI había dado inicio a un proceso de fragmentación de la unidad de la cristiandad, que solo se fue acentuando y agravando con el debilitamiento del Imperio Romano de Oriente y las numerosas herejías de los siglos XII, XIII y XIV, hasta llegar a la reforma protestante y el nacimiento de la iglesia anglicana. Digámoslo de esta forma, en la mirada de quienes se adscribían a la tradición neoplatónica, el ser humano solo podría superar una condición babélica, porque se podría decir que una época de fragmentación es una época babélica, es un poco lo que vivimos hoy, todos hablamos lenguajes diferentes, no nos entendemos. Vivimos en la fragmentación, vivimos en la desorientación, esa es la condición babélica, digámoslo así. En la medida en la que recupera los principios de aquella tradición que había dado origen a la ciencia y la religión. De ahí que sea legítimo preguntarnos, si la fragmentación de la unidad medieval se inicia en el siglo XI, ¿por qué el neoplatonismo resurge hasta en el siglo XIV? Si Platón tenía mucho tiempo de existir, ¿por qué no se recuperó a Platón en ese momento? ¿Por qué el neoplatonismo resurge hasta en el siglo XIV? Pero cuando seguimos el hilo de la iglesia oriental, nos damos cuenta de que la historia es mucho más larga y compleja. Algunos momentos destacados de ella son, por ejemplo, las luchas entre los cristianos primitivos y las distintas versiones de las academias platónicas, como la persecución que acabó con la vida de Hipatia en el siglo IV, ¿recuerdan esa figura, esa mujer que era astrónoma? El edicto de Justiniano que cierra la Academia Platónica. Justiniano sacó un edicto cerrando la Academia de Platón, que existía todavía, muy deformada, por supuesto. Y finalmente el exilio de la Academia Platónica, cuando Justiniano los cerró, se fueron a Persia, lo que ahora es Irán, ¿verdad? Durante 500 años el conocimiento de estas doctrinas fue fragmentario. Volvemos a tener noticia de ellas hasta la compilación del Corpus Hermeticum, que hizo en Constantinopla el filósofo bizantino Miguel Celos en el siglo XI. Si tomamos en cuenta que este filósofo murió en el año 1078, es fácil pensar que los textos dispersos del Corpus Hermeticum fueron recuperados y compilados en un solo volumen como una manera de enfrentar el sisma de Oriente-Occidente de 20 años antes, que fue en el año 1054. Otra pieza del rompecabezas. Desde ese momento la tradición neoplatónica sobrevivió en Constantinopla. Ahora bien, esta es la historia del hermetismo como una doctrina que fue perseguida porque se le percibía como opuesta al cristianismo, como pagana. Sin embargo, hay otra historia, la del hermetismo disfrazado en las teorías que a lo largo de la Edad Media fueron ganando terreno en los espacios académicos. Glenn Alexander Magui, este autor que casi nadie conoce, rastreando las fuentes herméticas del pensamiento de Hegel, hace una historia sucinta de cómo el hermetismo estuvo presente en la filosofía occidental desde tiempos helénicos hasta el Renacimiento. Y destaca, por ejemplo, la figura de Proclo, como quien usando los criterios lógicos del hermetismo pudo sistematizar el pensamiento de Plotino y sus discípulos tempranos, Porfirio y Hámbrico. Después, como ya sabemos, la tradición hermético-platónica se exilia a Persia y permanece ahí durante los mil años del Imperio Bizantino. No obstante, es importante señalar que una vez el corpus hermético reapareció en su totalidad en el siglo XI, el pensamiento occidental empezó a sufrir una transformación que llega hasta nuestros días. Me refiero a que, en el marco de estas nuevas instituciones que nacieron durante la segunda mitad del siglo XII, y que hoy llamamos universidades, empezó a desarrollarse el método científico y empezó también a hacerlo en un sentido divergente de la teología dominante. Un siglo después, aproximadamente, vemos aparecer una figura relativamente desconocida de la historia del pensamiento. Me refiero a San Alberto Magno, el monje alemán que reclutó al joven Santo Tomás de Aquino en París para llevar adelante en Colonia una especie de experimento secreto de la Iglesia, a saber, el intento de encontrar un común denominador entre tres elementos teóricos que hasta ese momento estaban separados. La verdad revelada, el método científico y la metafísica aristotélica. Esa era la misión de él, ¿verdad? Vincular esas tres cosas. Esos tres elementos son la verdad revelada, el método científico y la metafísica de Aristóteles. Así es. Alberto Magno era un famoso alquimista. Imagínense, era un famoso alquimista que menciona Hermes Trimegisto en varias ocasiones. Recordemos que la alquimia había sobrevivido durante el milenio bizantino gracias al único texto que se conservaba del corpus hermético y que siempre se consideró como la base teórica de la alquimia. Me refiero a la tabla esmeralda. ¿Verdad? A la tabla esmeralda. Aquí se me ocurrió algo, pero ya nunca hubiéramos terminado. Además que no da tiempo hacerlo todo, pero sería interesante investigar. Ustedes saben que George Soros tiene un libro que se llama precisamente La alquimia de las finanzas. Aquí estamos tratando de entender por qué esas cosas, por qué esos términos se pueden vincular. ¿Verdad? De ahí que Alberto Magno haya tenido dos tipos de discípulos. La línea oficial de Santo Tomás de Aquino y la de quienes, como Dietrich de Friburgo, intentaron mantener viva la tradición hermético-neoplatónica y el cultivo de la alquimia ya no como una pseudociencia, sino como una lógica. En realidad para nosotros, para Soros también, me imagino, yo no conozco ese libro, pero sería interesante trabajarlo sobre esta base. Es una lógica. ¿Verdad? Que la podemos encontrar también en la cabala, en la cabala cristiana, en la cabala judía. De esta línea se desarrolla el misticismo del dominico alemán conocido como Meister Eckhart, que es el que tenemos allá también, cuya importancia es realmente central para el pensamiento alemán, para el idealismo alemán, ¿verdad? Para el trascendentalismo alemán. Eckhart parte del concepto aristotélico del primer motor, esto es, el Dios que piensa su propio pensamiento, pero a diferencia de Aristóteles, para Eckhart, Dios no solo es un principio generativo, también es un principio operativo en y a través de las cosas del mundo. Esta idea que le trajo no pocos problemas al monje alemán con la autoridad eclesiástica, no lo terminaron quemando, pero sí lo aislaron al maestro Eckhart, es el punto de partida de dos tendencias que se desarrollarían en la temprana ciencia moderna, como en la metafísica subjetiva. Me refiero al panteísmo de Giordano Bruno, ¿verdad? Los que han estado en Roma en el campo de Ifiori, muy cerca de la iglesia de los franceses, de Nuestra Señora de los, así se llama, Nuestra Señora de los franceses, donde están las famosas pinturas de Caravaggio, hay una plaza donde se arma un mercado todos los días en Roma, se llama Campo de Flores, ahí se venden flores también, y en el centro hay una estatua enorme de Giordano Bruno, que fue el lugar donde lo quemaron, y la estatua la hicieron de él viendo hacia el Duomo de San Pedro, hacia el Vaticano. Bien, entonces Giordano Bruno, y el surgimiento del sujeto cartesiano, una naturaleza y un sujeto que cada cual a su manera se equiparan con Dios. Pero estas tradiciones modernas tendrían como figuras inspiradoras a pensar a pensadores como Nicolás de Cusa, muy cercano al misticismo de Eckhart, Cornelius Agrippa, Von Nettesheim, autodenominado el filósofo oculto, imagínense, aquí estamos hablando del ocultismo, porque está involucrada la cábala, está involucrada el hermitismo, está involucrado el saber antiguo que viene de los egipcios y toda esta cuestión, ¿verdad? Y Jacobo Beme, un contemporáneo de Descartes que escribe simultáneamente a la aparición de los primeros documentos rosacrucianos, también la secta de los rosacruces y todo eso. Pues bien, si volvemos a la historia moderna de la recuperación y el estudio de Corpus Hermeticum, veremos que tiene en Occidente un contexto muy parecido al que se vio en el siglo XI, entre los años 1438 y 1445, estamos hablando de siete o ocho años más o menos, el Papa Eugenio IV, el veneciano Gabriel Condulmer, convoca a un concilio concebido para hacer posible la reunificación de las iglesias griega y latina, imagínense un concilio en el siglo XV, para reunir otra vez a esas dos iglesias que se habían separado 500 años antes, ¿verdad? El concilio se inicia en Basilea, pero se mueve posteriormente a Ferrara y finalmente termina en Florencia. A él fueron convocados no solamente miembros de las iglesias, sino también reconocidos académicos, entre ellos, Besarión y Pletón. Este último era conocido por ser el máximo representante del neoplatonismo de aquella época. Por parte de Florencia, asistieron a la última parte de ese concilio, Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirándola, muy conocidos, por supuesto. Quienes quedaron muy impresionados por el conocimiento que Pletón tenía de los griegos, pero sobre todo, el origen antiguo del pensamiento griego en la civilización egipcia. Eso fue de lo que él hizo gala en ese concilio, ¿verdad? 14 años después, en 1459, Cosimo de Medici funda la Academia Neoplatónica de Florencia en la Vila Caregui, esa casa que están viendo ustedes ahí que nunca la terminan de abrir, de estar en restauración, yo creo que ahora pertenece al Estado, pero nunca la terminan de restaurar y ahí sería interesantísimo entrar porque ahí estuvo, esa fue la sede del neoplatonismo y ahí se iban a morir los jefes más famosos de esta familia, ¿verdad? Cosme de Medici murió ahí, Lorenzo el Magnífico murió en esa casa también, o sea, era un lugar muy apreciado por ellos, ¿verdad? Ahí le enseñó muchas cosas Marcilio Ficino a Lorenzo que fue su alumno, podríamos decir. Entonces, en la Vila Caregui fue donde se hizo la Academia Neoplatónica y fue cuando Cosimo comisionó a sus agentes para la recuperación, traducción y publicación del corpus hermético. Ustedes saben que en esa época Cosimo tenía la certeza de que ya no iba a vivir mucho, ya estaba enfermo y cuando el texto llegó de Macedonia, cuando el corpus hermético llegó de Macedonia a Florencia, en ese momento Marcilio Ficino estaba traduciendo las obras completas de Platón, porque increíblemente en esa época sólo se conocían algunos diálogos de Platón, como el Timeo, por ejemplo, como el Sofista, pero no se conocían todos. Entonces, él tenía mucho tiempo de estar trabajando en una traducción a latín del griego, a latín de las obras completas de Platón, pero eso me imagino que toma mucho tiempo. La última que se ha hecho ahorita la hizo un grupo como de 25 personas, la última que tenemos que es del año 90, más o menos, del siglo pasado. Y cuando el texto llegó a Florencia, al corpus hermético, Cosimo le dijo a Marcilio Ficino, interrumpí la traducción de Platón, quiero que traduzcas el corpus hermético, porque yo pronto me voy a morir y quiero leerlo antes de morir. Porque supuestamente es un texto que está vinculado por el tema de la inmortalidad del alma. Entonces él estaba muy angustiado, muy necesitado de leer qué decía la tradición antigua de la posibilidad real de la inmortalidad del alma. ¿Verdad? Ahora que hemos reconstruido de una forma sucinta esta historia de espionaje intelectual, surge la pregunta, ¿por qué razón podría haber interesado al mayor banquero del mundo la recuperación del texto que funda a los orígenes herméticos del neoplatonismo? Se podría decir que el hermetismo capturó la imaginación del renacimiento y este entusiasmo llevó a Marsilio Ficino a trazar la genealogía de Hermes Trimegisto llegando a la conclusión de que era una persona real, que había sido contemporáneo de Moisés y que el mismo Moisés, al igual que Hermes, había sido iniciado en las artes y las ciencias de los egipcios, incluyendo la alquimia. Así, el Corpus Hermeticum fue visto como un texto codificado que contenía un conocimiento perdido que debía leerse alegóricamente para desentrañar los secretos de la naturaleza. Se pensaba incluso que ese conocimiento perdido originalmente había sido transmitido por los hijos de Adán, que había sobrevivido al diluvio en Egipto y que Moisés lo había transmitido al pueblo hebreo durante el éxodo. Así, unos años después, ya bajo el poder de Lorenzo el Magnífico, que era muy cercano a Pico de la Mirándola, publica sus famosas, Pico de la Mirándola publica su libro más famoso que todavía se puede encontrar, perdón, que son las famosas 900 tesis, de las cuales es posible encontrar una respuesta al enigma de por qué esta literatura hermética podía interesar a los banqueros. Pico de la Mirándola sostiene que hay seis, de esas 900 tesis, hay seis que se podrían relacionar para poder responder a esa pregunta de por qué el hermetismo le podía interesar a un banquero, ¿verdad? Y esas seis tesis son las siguientes. Aquí estoy leyendo las palabras de Pico de la Mirándola. Donde quiera que hay vida, hay alma. Donde quiera que hay alma, hay mente, entendimiento. Todo lo que es movido es corpóreo, todo lo que mueve es incorpóreo. El alma está en el cuerpo, la mente está en el alma, la palabra está en la mente, y el padre de todo es Dios. Cuatro, Dios existe alrededor y a través de todas las cosas existentes, la mente existe alrededor del alma, el alma alrededor del aire, recordemos a los presocráticos, y el aire alrededor de la materia. Cinco, nada en el mundo está desprovisto de vida. Seis, nada en el universo puede sufrir la muerte o la destrucción, recordemos a Parménides. Corolario, la vida, la providencia y la inmortalidad están en todas partes. La lectura de estas tesis demanda no una lectura alegórica referencial, sino más bien lógica. ¿Cuáles son las implicaciones lógicas de estas doctrinas? Las tesis están escritas con el suficiente cuidado como para no hacer referencia a ninguna religión en particular. habla de Dios como un principio lógico, pero no lo relaciona con ninguna de las religiones existentes en aquel momento. La católica, la ortodoxa, el judaísmo, el islam, el hinduismo. Se trata de un discurso que construye una dimensión espiritual que está por encima de todas las élites sacerdotales de aquella época, justo como había hecho tres mil años antes el faraón Akenatón. Esta nueva dimensión espiritual era, en la praxis del poder, nada menos que el espacio de maniobra que necesitaban las clases emergentes del poder político-financiero del norte de la península itálica. Hay que recordar que el hermetismo, de acuerdo con la exégesis moderna, surge durante el helenismo, la época en la que, a propósito de las conquistas de Alejandro y el subsecuente establecimiento del imperio romano, surge lo que podríamos llamar la sociedad global. Ciertamente, cada población seguía manteniendo su lengua, su cultura, su religión, sobre todo, tomando en cuenta la política romana del pago de impuestos y la obediencia a la ley, pero todos pertenecían a una abstracción que Alejandro no supo identificar más allá de su política de mestizaje de las élites, pero que para los romanos, que los romanos identificaron con la abstracción de la ley. Este último proyecto caracteriza a las empresas imperiales hasta el desarrollo máximo del colonialismo en el siglo barroco, pero en ese mismo siglo empieza a tomar forma una nueva versión del orden mundial, más allá de la ley, la consolidación de la Dutch y la British East India Companies, que son... Yo siempre he pensado que si uno quiere entender el mundo moderno tiene que conocer con algún detalle la historia de estas dos empresas. Ustedes saben que la Dutch East India Company, esta que está acá, que fue más grande que la British, hoy en día si se juntaran las fortunas de las fortunas más grandes que hay en el mundo, no llegan a lo que esa empresa tuvo, a los assets de esa empresa. La Dutch East India Company y la British, básicamente eran lo mismo, ¿verdad? Hablando de lo que estábamos hablando antes del paso de Amsterdam a Londres y de Londres a Nueva York, ¿verdad? Estas dos compañías definen una circulación de la riqueza que había sido prefigurada por la banca Medici, la República de Venecia, y como hemos visto, había sido estructurada por el pensamiento analógico del corpus hermeticum, aquí es en donde está la tesis. O sea, la lógica con la que operan estas empresas está estructurada por el pensamiento analógico del corpus hermeticum, del hermetismo, estableciendo una equiparación entre las tríadas, oigan esto, aquí están todas las religiones y por encima la lógica del hermetismo, Vishnu, Brahma, Shiva en el hinduismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cristianismo, el Uno, el intelecto y el alma del mundo del neoplatonismo, y finalmente Dios, el espacio y el cosmos del hermetismo. Desde el punto de vista lógico, es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se complementan la mundialización del comercio y las finanzas con la topología analógica del hermetismo? Se trata de una relación de complemento que se da en tres etapas. Uno, de los tres elementos de la trilogía hermética, Dios, el espacio y el cosmos, es el espacio el que hace de superficie común de los otros dos, que no son más que elementos funcionales, es el elemento que hace la mediación. De ahí que sea tan importante la identificación mitológica entre el dios Thoth del antiguo egipcio y la figura de Hermes de la mitología griega, que es un comunicador entre Dios y los hombres. Ustedes recuerdan la famosísima pintura de Botticelli, la primavera, que está en la Uffizi, y ahí el personaje que tenemos a nuestra izquierda, que está tomando una manzana de un árbol, es precisamente Hermes. Aparece como Mercurio, pero Mercurio es la imagen romana de Hermes, y tiene en los pies, en los zapatos, tiene unas alas. Es decir, que es un personaje que toca la tierra y al mismo tiempo toca el cielo. Es el mensajero entre los dioses y los hombres. Hermes. El espacio hace la mediación entre Dios y el orden de las cosas. Es el que traduce en inteligibilidad cósmica la dimensión posibilitante de Dios. Dos. Más adelante, en el diálogo que cierra el Corpus Hermeticum, Hermes le pregunta a Asclepio, es el último documento del Corpus Hermeticum, ¿qué es ese espacio en el que el universo es movido? Es la pregunta de Hermes. Y sorprendentemente Asclepio responde, esa cosa incorpórea, el espacio, es la mente, el entendimiento que se contiene a sí mismo, libre del movimiento errático de las cosas corpóreas. Tenemos aquí una identificación entre espacio, medio físico y mente. No es al azar que la monada de Leibniz haya sido concebida precisamente como lo que constituye las cosas materiales y es un dato intelectual, ¿verdad? O sea, se podría decir que Leibniz parte de alguna manera o se inspira en el pensamiento hermético, pero no lo digamos con esa palabra que asusta, sino en la tradición antigua, ¿verdad? En otras palabras, el vínculo entre Egipto y Grecia. Y tres, ¿qué hace posible ese salto entre el espacio como algo físico y la mente? El entendimiento. Y la respuesta es la materia. El entendimiento, y aquí es en donde viene Cosme, la materia. El entendimiento capta el espacio por el movimiento de la materia, por el desplazamiento en términos no solo espaciales, sino también temporales. Y ahí es donde se implica la conciencia, porque cuando un cuerpo se mueve, entra en juego un factor, una variable de la conciencia, temporalidad, ¿verdad? Así, cuando ponemos los tres elementos de esta doble identidad, tenemos el espacio es a la materia como el movimiento es a la mente. Es decir, esa relación de proporción es el hombre mismo. De ahí que esta es la razón por la cual, a diferencia de todas las otras criaturas vivientes, el hombre tiene una doble naturaleza. Es mortal en virtud de su cuerpo, pero es inmortal en virtud del hombre de eterna sustancia. es la expresión del corpus hermético. Por tanto, este hombre de eterna sustancia es la superficie común del espacio materiamente, pero al mismo tiempo es co-creador de la creación a la par de Dios. Todo ser humano es una manifestación de este hombre eterno y por tanto, ningún individuo particular o institución histórica está en posición de hablar por él. Estas son las ideas herméticas que encontramos en, por ejemplo, el panteísmo de Jordano, Bruno, o la concepción matemática del espacio de su contemporáneo Tomaso Campanella. Estas son las ideas que al equiparar al ser humano con su entorno físico y con su tiempo consciente derriban las jerarquías antiguas que le daban mayor importancia o un carácter central al ser humano como objeto directo de la actividad creadora de Dios. Ahora, este hombre eterno está a la misma altura de Dios, es la creación y se recrea al comprender la naturaleza dinámica de la realidad. Y al decir esto es fácil ver que aún falta un último paso, a saber, la conjunción del bien y del mal en el interior del hombre. Recordemos que este hermetismo panteísta tiene visos de gnosticismo, un gnosticismo para el cual los opuestos son equivalentes y la garantía del equilibrio de la realidad, una realidad que se autocompensa, que se autorregula, que es un sistema de funciones en el que los elementos son concebidos en términos de variables. Es obvio que a este nivel no hablamos ya del individuo que se diferencia, que se disierne cualitativamente, sino de la humanidad. Una humanidad, un ente subjetivo impersonal, un hombre eterno para el cual las finanzas globalizadas en una modalidad geométrica se convierten en una especie de alquimia capaz de crear y producir, pero sobre todo de transformar, de convertir una cosa en otra, exactamente lo incorpóreo que mueve a lo corpóreo. Puede decirse en suma que el hermetismo que recupera Cosme de Medici, produjo en la modernidad dos interpretaciones hasta cierto punto opuestas. Por un lado, está la interpretación material, según la cual el universo es un infinito físico en el que todo elemento puede ocupar el lugar de cualquier otro en virtud de que cada cosa puede reducirse a sus partículas elementales, la física, etc. Y por otro, está la interpretación espiritual, según la cual el universo se gobierna por un principio inmanente que produce la diferencia y por ende la individualidad. En el mundo actual, en el que se ha revivido el interés por el esoterismo, por los estudios, por el estudio de los símbolos, en el que ha cobrado un interés ilusitado la egiptología y los estudios comparados, es fácil advertir la creciente influencia de autores como Francis Yates o René Guénon, que son dos personajes que les voy a presentar acá, que son dos personajes muy importantes en estos estudios, que obviamente abogan por el segundo hermetismo, pero también es fácil ver que el poder se decide por el criterio de la cantidad. ¿Cómo se resuelve esta divergencia? Visto de cerca, es fácil advertir que esta controversia que abre y estructura la modernidad tiene su primera versión en la oposición que Marsilio Ficino emprende contra el pensamiento oficial y dominante de aquellos siglos. Me refiero a la tradición aristotélico-otomista, siguiendo el derrotero no sólo del neoplatonismo de Plotino, sino también las raíces egipcias de esta tradición. Ficino se da cuenta de que el realismo, en virtud de una tabla incompleta de categorías, se circunscribe solamente a la experiencia humana. De ahí que tenga que recurrir a la vía negativa para poder hablar de Dios y elaborar una prueba de su existencia. Es decir, que Ficino estuvo consciente como Plotino 1200 años antes de que hay una categoría que falta, la idea del uno, lo que es absolutamente trascendente. Según los neoplatónicos florentinos, el realismo aristotélico-otomista renuncia a la posibilidad real de la existencia de algo que no es de este mundo. René Guénon, en su famoso libro La crisis del mundo moderno, es mucho más preciso en este punto. Y esta es una cita de René Guénon, dice Guénon, que era un sabio realmente. A decir verdad, el espiritualismo y el materialismo entendidos en un sentido filosófico no pueden comprenderse el uno sin el otro. Son simplemente dos mitades del dualismo cartesiano, cuya separación radical ha sido transformada en una especie de antagonismo. Y desde entonces, toda filosofía oscila entre estos dos términos sin superarlos. El espiritualismo, a pesar de su nombre, no tiene nada en común, y esta es la palabra importante, con la espiritualidad. Aquí termina la cita. Es decir que para Guénon, lo que llamamos realismo trascendental no es más que espiritualismo, una forma de trascendencia que se niega a sí misma, concibiendo ese territorio del que no se puede ir más allá, ya sea como dimensión a priori de la razón o como historia o como lenguaje. Todas estas son, según la tradición hermética, trascendencias alienadas. Esto es, trascendencias mundanas. Pero estos son los límites de la tradición moderna de Occidente. Una tradición que empieza a ser sospechosa en los albores de la segunda mitad del siglo XIX, con el surgimiento del vitalismo. Estas limitaciones son las que decepcionan al joven Kierkegaard cuando escucha las conferencias del último Hegel en Berlín. Estas limitaciones son las que hacen volver la vista a Nietzsche hacia la figura de Zoroastro. Y finalmente, estas son las razones por las cuales el último proscrito, Martin Heidegger, nos dejara su mensaje póstumo según el cual solo un dios podrá salvarnos. Ahí está dando la entrevista del Der Spiegel y les puse una imagen del Lichtum, del Claro, del Bosque, para que tengamos una idea de qué es lo que falta. Esa sería una representación lumínica del Uno. Y ahí está Heidegger dando la entrevista con uno de los periodistas que llegaron a entrevistarlo en 1966. Estas referencias dispersas a la filosofía más reciente quizá nos hagan comprender mejor la diferencia que Guénon hace entre espiritualismo y espiritualidad. Termino con esto. El espiritualismo es una tendencia que confiesa su agnosticismo en el esfuerzo mismo de encontrar una trascendencia en el mundo y la historia. Pensemos en Hegel, por ejemplo. La espiritualidad, por su parte, es la tendencia que resiste a ese agnosticismo que avala todo criterio material de poder y en cuya resistencia implica la certeza en la existencia de una potencia no humana. En ambas tendencias está presente una intención urgente, restaurar la unidad perdida, construir una unidad absoluta. La primera, con sus criterios mundanos y o científicos, sugiere una unidad panteísta entre hombre y naturaleza y, por ende, propone el transhumanismo. Digamos, ese proyecto de unir la mente con las computadoras. ¿Verdad? Mientras la segunda, con su criterio espiritual y o religioso, sugiere una unidad con su reserva de irrealidad y, por ende, propone un nuevo humanismo que solamente es nuevo porque debe ser la recuperación de lo que yace en el olvido. Heidegger habla del olvido del ser. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.